Ahora sí, a partir de este momento. Bueno, muy buenos días. Inició entonces al punto correspondiente a la audiencia pública convocada por la Junta Administradora Local a través de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, hoy 22 de agosto de 2020, con el tema a tratar sobre el sistema distrital del cuidado y su mirada desde los procesos territoriales, en este caso la localidad de Engativán. Un saludo a todos y todas. Vamos a hacer un registro de la Junta Administradora Local. Señorita Secretaría, sirva se llamar a lista. Lilia Bella Oaxaca. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo a las entidades que han sido convocadas y que han hecho presencia a esta audiencia pública, a la comunidad que nos acompaña por los canales virtuales y a las mujeres inscritas en representación de la sociedad civil. Un saludo también a la administración y a todos los débiles y élites. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a los invitados que nos acompañan en esta audiencia al día de hoy, a las personas que están viendo la transmisión en vivo. A usted, señorita Secretaria, y a mis compañeros ediles y edilesas. Buen día. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo, buenos días para todos. Presente en esta sesión tan importante, en esta audiencia pública, hoy 22 de agosto. Un saludo para usted, señora secretaria. Un saludo para todos mis compañeros ediles. Para todos los invitados de las diferentes entidades que nos van a estar acompañando en esta audiencia, para todos los engativeños que nos siguen a través de las redes sociales que van a estar interactuando para estar dialogando con este tema. Así que Darly Caicedo, presente. Muy buenos días. Iván Darío Castiblanco, molano. Iván Darío Castiblanco, presente. Buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros el día de hoy. Las personas que nos acompañan en la sesión como invitados. Y obviamente todos los invitados que nos siguen por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco, presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente. Muy buen día para todas y todos. Hoy 22 de agosto, sábado, en esta audiencia tan importante. Una bienvenida a los funcionarios que se encuentran presentes. A todos los que nos siguen a través de las redes de la JAL. Bienvenidos a esta sesión el día de hoy. Y esta audiencia pública tan importante. Y el tema que se va a tratar en el día de hoy. Bienvenidos. Pablo Emilio Molano Jiménez. Un excelente día. Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy, sábado 22 de agosto de 2020. En audiencia pública. Un saludo especial a los convocados, a las entidades del día de hoy. A las damas que van a participar en esta audiencia. A la comunidad en Gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Y a los colegas ediles. Pablo Emilio Molano, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. En esta audiencia pública. Y por supuesto, cordial saludo para los colegas de la corporación. A los invitados. Y a todos los que nos siguen por los medios virtuales. Muchas gracias, presente. Fabián Mauricio Peña, sedano. Fabián Peña, presente. Buenos días para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros ediles y edilesas. Y a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de estas redes sociales. Hoy en este Facebook Live de la audiencia pública. Mandamos un saludo a todos los que se conectan a esta hora. Bienvenidos. Y muchas gracias. Lina Ornella Pinzon Arias. Lina Pinzon Arias, presente. Con los muy buenos días para todos, compañeros. A usted, señorita secretaria. A todos nuestros invitados que nos acompañan de las diferentes secretarías de gobierno, de planeación, de la Subdirección de Integración Social, de la Secretaría de la Mujer. Hoy en esta audiencia pública sobre el sistema distrital del cuidado, presidida por la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Bienvenidos. Todos nuestros invitados que nos acompañan. También todas aquellas personas de la comunidad que van a interactuar sobre este importante tema. Bienvenidos también. Y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Lina Pinzon Arias, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Presente en esta audiencia pública sobre el sistema distrital del cuidado. Saludo a todos los participantes. Saludo a los ciudadanos, a la administración, a la Junta Administradora Local, a la señora Presidenta de la Comisión y a usted, señora secretaria. Y la adileza Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Ana Elsa Torres Melo. Un saludo para todos los compañeros, ediles y edilesas, a la comunidad que nos sigue y a todos los invitados. Feliz día para todos. Le informo, honorable presidenta, que tiene coro de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bueno, muchas gracias. Entonces, un cordial saludo a todos y todas. El procedimiento para la audiencia es el siguiente. En primer lugar, las secretarías de planeación y de gobierno darán el saludo correspondiente en el marco de la mirada del gobierno distrital sobre el proceso para la implementación del sistema distrital del cuidado. A continuación, la Secretaría de la Mujer hará la ponencia central sobre el sistema distrital del cuidado. Continúa la Secretaría de Integración Social y cierra la alcaldía local. A continuación, daremos el uso de la palabra a las mujeres inscritas como ponentes en esta audiencia pública. intervendrán edilesas y ediles, habrá un bloque de preguntas y opiniones que van a tomar los ediles Iván y la edilesa Jéssica para hacer las preguntas que desde el Facebook Live van a hacer las personas que están conectadas. y se hace un último bloque de respuesta por parte de la administración que ha hecho presencia el día de hoy. Ese es el orden de las intervenciones. Estaremos llevando los tiempos. Cada entidad tiene un tiempo determinado y se estará haciendo un llamado cuando esté completándose el mismo. Entonces, agradecemos la participación y vamos a dar inicio. Entonces, con las palabras de la Secretaría de Planeación Distrital, la autoridad del plan en el Distrito Capital. Buenos días. Nos anuncian quiénes están y si pueden abrir la cámara. Perfecto, para que quede el registro. Bueno, muy buenos días. Nuevamente los saludo a todos los honorables y honorables ediles y edilesas, a todos los profesionales que están aquí acompañándonos por parte de las entidades distritales y de las localidades, y así mismo a la ciudadanía presente. Mi nombre es Carolina Borges, hago parte de la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaría Distrital de Planeación. Es allí donde precisamente llevamos a cabo, digamos, la coordinación para todo el tema de formulación de los planes de desarrollo local. Ya entrando en materia, quería comentarles, pues, que el CONFIS, a través de la aprobación de las líneas de inversión, en lo relacionado con el sistema distrital de cuidado y siendo coherentes, obviamente, con las competencias establecidas a través del Acuerdo Distrital 740 de 2020, estableció básicamente cinco conceptos de gasto desde los cuales se pretende contribuir al sistema distrital de cuidado, al desarrollo de este sistema distrital. El primer concepto de gasto está relacionado con mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado. Este concepto de gasto sería desarrollado o orientado a través de los criterios de elegibilidad y viabilidad por el sector mujer, y está ubicado precisamente en el componente de presupuestos participativos, desde donde la ciudadanía, obviamente, debió haber decidido si este concepto de gasto entraba o no para ser desarrollado por parte de la Alcaldía Local, en este caso en Gativá, en el Plan de Desarrollo durante la vigencia 2021-2024. Los cuatro conceptos de gasto que a continuación les voy a enunciar corresponden al componente flexible, que corresponde básicamente a un componente que la Alcaldía Local tiene la potestad de elegir de esos conceptos de gasto, cuáles, de acuerdo a las necesidades, obviamente, de la población y del territorio, son posibles o se requiere desarrollar como tal. El primer concepto de gasto tiene que ver con acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. El segundo concepto tiene que ver con acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. El cuarto, con dispositivos de asistencia personal, ayudas técnicas a personas con discapacidad que no estén incluidas en el plano obligatorio de salud. Y finalmente, un tema que tiene que ver con el reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina. Estos cuatro temas deberán, obviamente, ser orientados técnicamente por el sector salud, que por eso mismo también fue convocado a esta sesión de la JAL. Y esperamos que sean ellos, que es precisamente como cabeza de sector, en este caso el sector mujer y el sector salud, nos ahonden un poco más en el tema de los indicadores. Pues como les he venido explicando, la definición ya y el desarrollo de cada uno de los conceptos lo hacemos de manera coordinada entre las alcaldías locales y cada uno de los sectores a través de una matriz en la cual precisamente cada sector o entidad del nivel distrital nos va suministrando la información para ir orientando técnicamente a cada uno de los fondos de desarrollo local. Por último, solo quiero resaltar que en administraciones pasadas, pues básicamente se podía solamente desarrollar desde los fondos de desarrollo local el tema de dispositivos de ayudas técnicas. Esta administración, pues como ustedes han podido ver, tiene un mayor compromiso con el tema social, sobre todo desde lo local, pues ha abierto un poco más la puerta para que se puedan desarrollar más indicadores o más acciones o actividades en relación a estos temas y por eso actualmente las alcaldías locales pueden desarrollar, en este caso y en relación al tema del sistema distrital de cuidado, estos cinco conceptos de gasto. Quedo atenta en toda la sesión para cualquier inquietud que se tenga adicional. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues continúa en su orden la Secretaría de Gobierno. Bueno, muy buenos días a nuestros queridos edites y editesas, a mis compañeros de administración, a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Me presento, mi nombre es Miguel Cardoso, soy el jefe de la Oficina de Aplanación de la Secretaría de Gobierno. Perdón, doctor Cardoso, ¿puede prender la cámara? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Mi nombre es Miguel Cardoso, soy el jefe de la Oficina Aplanación de la Secretaría de Gobierno. Y, pues bueno, en esta sesión sobre el sistema distrital de cuidado, pues nos parece muy importante poder, desde las competencias de las alquilerías locales, incidir en este tema que tiene una absoluta relevancia y es una de las grandes apuestas que incluye este plan distrital de desarrollo. Es literalmente un hito en la política pública local, la existencia de este sistema. Y yo creo que aquí todas las entidades de gobierno, digamos, bajo el liderazgo de la Secretaría de Mujer, están haciendo una apuesta muy importante para realmente consolidar un sistema que piense no solo en los cuidados, sino también en los cuidadores y que busque superar no solo el tema de contar con una oferta de servicios asociada para la población cuidada y sus cuidadores, sino en general realmente resignificar el trabajo, el trabajo de los cuidadores en la ciudad, que según estadísticas del DANE equivale, digamos, en temas de PIB, es más o menos el 20% del PIB de la ciudad. Entonces, en ese sentido, digamos, es muy importante, pues ya nuestra compañera de la Secretaría ya nos habló de las líneas de inversión en cada una, de, digamos, las líneas de inversión que existen para este tema de las localidades y un poco la inclusión, o sea, el liderazgo que tienen que tomar las secretarías vinculadas frente al tema y la definición de indicadores y los lineamientos y pues nosotros desde la Secretaría de Gobierno pues estamos prestos a acompañar obviamente y a darle la relevancia que este tema merece en los próximos planes locales de localidades de desarrollo para que eventualmente este sea un tema que quede debidamente reflejado. Nosotros desde el Gobierno, ya desde las competencias propias, adelantamos, pues desde la Dirección de Derechos Humanos, varias acciones asociadas, digamos, a la protección y a la promoción de este sistema de estatal de cuidado, o acciones que también, digamos, estarán, digamos, disponibles y de alineamientos para que sean incluidos también en estos enfoques de sistema distrital de cuidado a nivel local y pues nada, al igual que mi compañera de la Secretaría de Planeación, estaremos atentos a todo el transcurrido de la reunión frente a cualquier duda o inquietud que se presente y ante cualquier necesidad que haya. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora vamos a dar el uso de la palabra a la autoridad en materia del sistema distrital del cuidado, que es la Secretaría de la Mujer. Entonces, invitamos a la funcionaria para que, por favor, se presente y dé inicio a esta importante presentación del sistema distrital del cuidado. Bienvenida a la Secretaría Distrital de la Mujer a esta audiencia. Muy buenos días a todos, muy buenos días a toda la Junta Administradora Local, a la alcaldesa de la localidad en Gatibay, a mis colegas funcionarios de las otras secretarías de la administración. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, es muy importante poder territorializar el sistema distrital de cuidado, poder mostrarle a las mujeres de las localidades y a los hombres la innovación de este programa y, por supuesto, hacer todo el acompañamiento a la territorialización, a las alcaldías locales, a las JALI, a todas las mujeres y hombres en Bogotá y en Gatibá. Mi nombre es Natalia Moreno en Salamanca, hago parte de la Secretaría de la Mujer, soy la líder técnica del sistema distrital de cuidado. Quisiera que me confirmaran que están viendo las diapositivas que hemos preparado para la socialización. Sí, 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 sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Si se deja de ver o me dejan de escuchar, les agradezco que me avisen. Siendo así, en estos 10 minutos, vamos a presentarles de manera general cuál es la apuesta del sistema distrital de cuidado de esta alcaldía. Recordar que este programa es fruto del pacto que firmó nuestra alcaldesa con las mujeres de Bogotá, con el movimiento de mujeres de la ciudad y que es un programa, además, diría yo, de los más innovadores que tiene esta alcaldía, no solamente, digamos, a nivel distrital, sino a nivel nacional. Será la primera ciudad a contar con un sistema distrital de cuidado y además a nivel regional. Seremos la primera ciudad en América Latina en contar a nivel de distrito con un sistema distrital de cuidado. Para ir muy rápido, básicamente, los sistemas distritales de cuidado responden a dos fenómenos, entre otros, pero principalmente a dos fenómenos importantísimos y es que nuestra ciudad y nuestras localidades están sufriendo un cambio demográfico. Las pirámides poblacionales en América Latina, en Colombia, en Bogotá y en nuestras localidades están tendiendo cada vez al envejecimiento y como Estado necesitamos poder responder a ese cambio de la dinámica poblacional porque que la población se envejezca implica nuevas necesidades de cuidado y las políticas públicas tienen que estar a la altura de atender y garantizar a las personas que requieren cuidado el acceso efectivo a hacer cuidados. Y en ese sentido también, por ejemplo, hay otros indicadores demográficos que nos muestran cómo cada vez más la evolución de la esperanza de vida de hombres y mujeres en Bogotá viene en aumento. Por ejemplo, para el caso de Engativá se sabe que hay, entre otras cifras, 16.655 personas con discapacidad, que es otra de las condiciones que si se suma, por ejemplo, al fenómeno de envejecimiento, pues requiere y requiere muchas demandas de cuidado, que si el Estado no es, digamos, capaz de responder y dar acceso efectivo a estas personas, pues lo que ocurre es el segundo, digamos, motivo principal por el cual es fundamental que tengamos sistemas de cuidado, lo que ocurre es que las mujeres principalmente por esta cultura machista en la que vivimos asumimos de manera gratuita a través de nuestro trabajo no remunerado mayoritariamente los cuidados de las personas que requieren cuidado y todo el trabajo doméstico y de cuidado que se realiza al interior de los hogares como lo muestran las cifras, pero como también lo pueden ver en los diagnósticos locales que hemos construido desde nuestro observatorio de la Secretaría Estrital de la Mujer que para el caso de Engativá nos muestra que por ejemplo más o menos en Engativá dentro de lo que se denomina la población económicamente activa o sea la población que no está vinculada a un trabajo remunerado dos de cada tres son mujeres y de estas el 30% dicen que no se pueden vincular a un empleo remunerado por estar a cargo de los oficios del hogar de esta manera si no tenemos políticas como lo propone el sistema distrital de cuidado que garanticen el acceso a hacer cuidados a las personas que lo requieren bien sea por una condición de discapacidad por tener una vejez en algunos casos que requiera apoyos por parte del Estado o por tener un aumento en la población de la primera infancia que es otra que requiere altamente demandas de cuidado si no tenemos unas políticas que respondan a estas demandas pues seguiremos siendo las mujeres las que asumiremos estos trabajos domésticos y de cuidado de forma no remunerada a costa desafortunadamente muchas veces de la autonomía económica de no poder acceder a un empleo remunerado pero además ustedes mejor que yo saben que muchas veces estas dobles y triples jornadas como lo ven al lado derecho de la diapositiva donde mostramos por ejemplo el tiempo total de trabajo de hombres y mujeres en Bogotá y se ve claramente que para las mujeres ese tiempo total sumando los trabajos remunerados y no remunerados o sea los de cuidado pues son mucho más altos versus los hombres por esta cultura y eso además impide entre otras cosas por ejemplo lo que ustedes hacen hacer políticas hacer participación social entre muchas otras cosas que no debería ser así luego para responder digamos a estas dos dinámicas al cambio demográfico que hay en la población y a la sobrecarga de trabajos de cuidado doméstico hacia las mujeres que muchas veces impide que tengan un goce efectivo de los derechos esta administración ha planteado por primera vez montar una política unas acciones un sistema distrital de cuidado que nos permita cumplir con tres objetivos digamos máximos que se ha propuesto el sistema por un lado reconocer estos trabajos como lo que son como trabajos fundamentales para la reproducción de la existencia humana ninguno de nosotros ni nosotras podríamos estar hoy acá frente a esta pantalla haciendo este excelente ejercicio que ha propuesto la Halden-Gativá si no hubiéramos tenido acceso a la alimentación acceso al lado de vestuario acceso a un montón de tareas y actividades en nuestra vida diaria que además han estado puestos muy evidentemente y sobre la mesa en el marco de la pandemia ¿cierto? todo eso que es trabajo debe ser reconocido como eso como una actividad fundamental y necesitamos cambiar el chip y dejar de pensar que son trabajos menores y entender que sin eso no sobrevivimos y que además no sobreviviría ninguna sociedad ni ninguna economía como podríamos mostrarles las cifras porque si todos esos trabajos fueran pagos en Bogotá equivaldrían al 13% del PIB entonces es fundamental que esto se reconozca que se ponga en el centro de las políticas y ese es el principal o uno de los principales objetivos del sistema distrital de cuidado además de eso queremos promover la redistribución de estos trabajos de cuidado no solo al interior de los hogares entre hombres y mujeres sino además entre los hogares el estado el sector privado y las comunidades estos cuatro actores sociales son fundamentales que se sienten a dialogar y que nos distribuyamos de forma equilibrada las provisiones de los cuidados en las comunidades ustedes más que yo saben hay muchas asociaciones que proveen servicios de cuidado como por ejemplo lo hacían las madres comunitarias hace unos años de manera no remunerada entre otros actores es fundamental que nos sentemos todos con estas comunidades y nos vinculen al sistema distrital de cuidado para que junto a la política del sistema a lo que pueda ser el sector privado en el marco de su responsabilidad social entre otros actores pues reequilibremos las cargas de los cuidados y reduzcamos los tiempos de trabajo no remunerado de las mujeres para poder alcanzar la igualdad de género entonces reconocer redistribuir y reducir los tiempos de trabajo no remunerado son los tres objetivos máximos del sistema distrital de cuidado y para eso hemos planteado tres líneas de acción la primera es coordinar cualificar y aumentar la oferta de servicios de cuidado para las personas que tienen altos niveles de dependencia priorizando en niños y niñas de la primera infancia adultos con algún nivel de dependencia y personas con discapacidad toda esta línea yo la voy a dejar de lado porque a continuación expondrá mi colega integración social que es principalmente la secretaría que se va a encargar de esta primera línea de acción del sistema distrital de cuidado con metas concretas la segunda línea que creo que es la que nos convoca hoy especialmente en esta audiencia pública tiene que ver con poner en el centro también de las políticas y de las acciones y del sistema de cuidado a quienes han cuidado históricamente a las personas que han requerido estos altos niveles de apoyo pero además a todos nosotros a través del trabajo doméstico y de cuidado todas esas madres y abuelas históricamente han cuidado a nosotras sin ninguna remuneración y que desafortunadamente eso no ha tenido ninguna valoración social ni económica estarán en el centro de la segunda línea de acción del sistema distrital de cuidado que la hemos denominado la estrategia de cuidado a cuidadoras y esta estrategia la vamos a liderar desde la Secretaría Distrital de la Mujer la vamos a territorializar de la mano de otros sectores como integración social como salud entre otros y es fundamental porque es la que ustedes escogieron en esta localidad a través del concepto de gasto de cuidado a cuidadoras que ya me tendré a explicar en detalle en la siguiente diapositiva pero de manera general también quisiera que conocieran que hay una tercera línea de acción del sistema que está enfocada a la ciudadanía en general la primera línea de acción es a quienes requieren cuidado con altos niveles de dependencia la segunda a quienes han cuidado y la tercera a la ciudadanía en general vamos a montar una estrategia de cambio cultural de transformación cultural de los roles frente a las tareas de cuidado y esta estrategia de la mano de la Secretaría de Cultura también la vamos a territorializar en las localidades a través de nuestras casas de igualdad y a través de todo el modelo territorial del distrito de todos los equipamientos que tienen integración social cultura etcétera entonces estas son las tres líneas de acción del sistema distrital de cuidado y el sistema se ha propuesto en esto no me puedo demorar por falta de tiempo un modelo territorial que es el que vamos a vivir en las localidades que hemos denominado las manzanas del cuidado y las unidades móviles de servicios del cuidado para hacer efectivo el acceso a los servicios de cuidado es fundamental que estos servicios sean cercanos que estén próximos a los hogares que estén próximos a los lugares de vivienda de los y las personas porque de otro modo es muy difícil garantizar el acceso entonces queremos empaquetar estos servicios de cuidado en una UPZ por ejemplo puede ser esto será una estrategia piloto en este cuatrenio donde podamos meter equipamientos como los que ustedes están viendo en pantalla jardines centros de cuidado para adultos mayores centros de atención a personas con discapacidad ojalá estén cerca de las casas de igualdad oportunidades para que mientras las personas que requieren cuidado asistan efectivamente a estos centros muchos de ellos de la Secretaría de Integración Social las mujeres cuidadoras puedan acceder a nuestra estrategia de cuidado a cuidadoras que ya les voy a contar en dos minutos en qué consiste y las manzanas del cuidado también tendrán una versión móvil que son las unidades móviles de servicios del cuidado para que lleguen a todas estas zonas de Bogotá donde no podremos implementar manzanas incluyendo el sector rural y ya para terminar simplemente quisiera un ejemplo perdón que se me se me se me este es un ejemplo si lo están viendo en pantalla de lo que sería una manzana del cuidado una que ya estamos proyectando en el Bronx en el proyecto distrito Bronx y como digamos en un diámetro corto podríamos empaquetar todos los equipamientos de distintos sectores para poder hacer efectivo el acceso al cuidado y finalmente cierro entonces contándoles que para para territorializar el sistema de cuidado ustedes junto a muchas más localidades escogieron en las votaciones de las semanas pasadas este concepto de gasto que se llama la estrategia de cuidado a cuidadoras que hace parte de los tres conceptos de gasto promovidos por la Secretaría Distrital de la Mujer que también aprobaron ustedes en la localidad la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para las mujeres y la prevención del feminicidio y la violencia contra las mujeres y cómo vamos a territorializar entonces la estrategia de cuidado a cuidadoras pues básicamente en el modelo territorial de la Secretaría Distrital de la Mujer y de otras secretarías en las casas de igualdad en los centros de desarrollo comunitario en la Secretaría de Integración Social y en las manzanas del cuidado que podamos implementar en este cuatrenio que como les digo a modo piloto no sabemos aún cuántas van a ser y no las tenemos aún referenciadas pero pues posiblemente podremos contar con alguna en esta localidad ahí vamos entonces a ofrecer esta estrategia que consiste básicamente en poder ofrecerle a nuestras cuidadoras a estas mujeres reitero que históricamente no han tenido ningún reconocimiento económico ni social por esta importante labor que han desarrollado pues varios espacios unos que hemos denominado los espacios respiro que tienen que ver con todas estas actividades para mejorar la calidad de vida de las cuidadoras hacerse cargo de los cuidados implica un gran desgaste emocional mental y físico y muchas veces atentado contra la salud de estas mujeres necesitamos que tengan sus espacios para cuidarse para prevenir un poco estos problemas de salud entre otras cosas para hacer deporte ocio etcétera asimismo vamos a montar una estrategia de formación como parte del objetivo del reconocimiento del sistema distrital de cuidado como parte de este objetivo de reconocimiento queremos profesionalizar entrenar y de alguna manera que además ese desarrollo de esas capacidades es fundamental para tener autonomía económica y poder posteriormente obtener si es así si se decide si sea las posibilidades un empleo así que la estrategia respiro y la estrategia de formación a cuidadoras sería la manera en la que vamos a territorializar en las localidades en los barrios en las UPZ en los centros de desarrollo comunitario y en las manzanas del cuidado la estrategia de cuidado a cuidadoras muchísimas gracias y estaremos disponible a cualquier inquietud adicional que tenga doctora Natalia informarle a quienes nos siguen y a los ediles y de iglesias que esta presentación va para el drive para que pueda ser consultada por cualquier persona de la que ha estado acompañando estas audiencias igual registro que ya llegó al correo de la JAL la presentación de la Secretaría de Integración Social para los mismos efectos entonces continuamos con la Secretaría de Integración Social tienen sus tiempos se presentan y pueden dar inicio al uso de la palabra muy buenos buenos días saludo fraternal a las ediles y los ediles a todos los compañeros y compañeras de las diferentes entidades que nos acompañan el día de hoy nosotros desde la Secretaría de Integración Social pues agradecemos esta invitación y hoy nos acompaña nos acompaña la doctora Daniela Torres quien es asesora del despacho de la doctora Cine Navarro nuestra Secretaria de Integración Social nos acompaña también Mónica Liliana Díaz de la Subdirección de Gestión Integral Felipe Jiménez también de la misma Subdirección y nuestros compañeros Carlos Polanco y Camilo Moreno de la Subdirección Local entonces estamos prestos y vamos a estar durante toda la sesión pendientes para lo que corresponda pero en este caso específico le voy a dar la palabra a mi compañera Daniela Torres quien viene del despacho para esta invitación Daniela entonces te cedo la palabra y muchas gracias a ustedes por la invitación Buenos días muchas gracias a todos y a todas por la invitación para compartirles este tema tan importante del sistema distrital de cuidado que es pues una de nuestras banderas una de las banderas principales de la Secretaría de Integración Social como podrán ir tanto se cuenta un poco durante esta presentación entonces la Secretaría Distrital de Integración Social como ustedes saben tiene 41 metas y participa de 9 proyectos de inversión en el plan distrital de desarrollo en esa lógica de las 41 metas que nosotros tenemos 20 están asociadas al sistema distrital de cuidado ustedes saben que este sistema está construido con 25 metas del plan de desarrollo es decir nosotros participamos en un 80 con un 80% del plan de desarrollo asimismo con el presupuesto en donde el 5.1 billones es el presupuesto destinado a el sistema distrital de cuidado y nosotros como Secretaría participamos con 3.4 billones es decir el 66% el 80% al interior de las de las eso significa el 66% y el 48% de nuestras metas puestas al servicio de esta gran apuesta de ciudad como bien lo mencionaba mi colega el sistema distrital de cuidado está pensado a partir de 3 líneas de acción la oferta de servicios de cuidado a personas con altos niveles de dependencia la estrategia de cuidado a cuidadoras y la estrategia de transformación cultural de nuestras 20 metas en el sistema distrital de cuidado 7 están destinadas única y exclusivamente a las personas que requieren cuidado esto es 4 metas de la subdirección de infancia con un presupuesto de 1 billón 021 mil millones 3 metas puestas al servicio de los adultos mayores con un presupuesto de 942 mil millones y además tenemos una meta que está pensada para la estrategia de cuidado a cuidadoras en nuestros CDCs y tenemos el resto de las metas en metas transversales esto que quiere decir que son metas que no le apuestan solo a una población sino en donde tenemos una visión transversal y de integralidad en la atención porque tenemos metas en donde atendemos personas con discapacidad pero también atendemos sus cuidadores y sus cuidadoras tenemos una estrategia de cuidado a cuidadoras tenemos la la que tenemos metas que están destinadas a el tema de servicios alimentarios y lavanderías y nuestra meta de territorios cuidadores y protectores yo les quiero explicar un poco esto aquí hace referencia esto aquí hace referencia entonces nuestra nuestra estrategia de cuidado a cuidadoras tenemos una gran apuesta junto con la secretaría de la mujer sobre todo en donde vamos a hacer una gran estrategia ustedes saben que después del en el facebook live que tuvimos esta semana con la alcaldesa como apuesta les dice nosotros propusimos que en la territorialización del sistema distrital de cuidado vamos a poner nuestros 17 centros de desarrollo comunitario al servicio de las manzanas del cuidado en el caso de engativá nosotros tenemos nuestro sede sede santa helenita en donde nosotros en este momento tenemos servicios de formación con el sen y tenemos algunos servicios como comedores comunitarios en algunos sede jardines infantiles estos centros integrante integrante interno perdón externo y otro tipo de servicios que busca atender a las poblaciones con las que intentamos apuntar el sistema que son las personas que requieren cuidado las cuidadoras con nuestras piscinas con nuestros centros de belleza pero también tenemos una apuesta que es en la que vamos a hacer mucho énfasis y en donde vamos a reforzar mucho nuestros centros de desarrollo comunitario para que puedan convertirse en manzanas del cuidado que es una apuesta de lavanderías públicas vamos a hacer cocinas comunitarias cierto estamos invitando a las otras secretarías para que por ejemplo secretaría de la mujer nos acompañe con un con un refuerzo grande en nuestra estrategia de cuidado a cuidadoras en donde podamos tener un refuerzo grande también en los servicios que ofertamos de cuidado a las personas que tienen algunos niveles de dependencia para que para tener dentro de nuestros CDC los servicios que buscan reducir los tiempos de cuidado y redistribuirlos pero también buscamos en el territorio con nuestras con nuestros agentes sociales territoriales que nosotros llamamos nuestra tropa social en conjunto con secretaría de la mujer y secretaría de salud hacer una apuesta muy fuerte que lleve los servicios sociales a los territorios lo que nosotros llamamos nuestros territorios protectores y cuidadores en donde pues vamos a poner una vamos a hacer un énfasis cierto de nuestros servicios sociales esa tropa social y esa tropa social digamos que va a ser una gran apuesta de ciudad en el tema de territorializar y descentralizar el sistema distrital de cuidado y también estamos pensándonos digamos en la pertinencia de las unidades operativas que tenemos y cómo podemos apostarle a que en el futuro no sean nuestras manzanas del cuidado simple que no sean estas manzanas del cuidado mucho más que estos 17 centros de desarrollo comunitario que hoy tenemos sino que podamos al final de este cuatrenio pensarnos en una apuesta muchísimo más ambiciosa en este momento en que estamos estamos en un trabajo en conjunto entre las secretarías para la definición de dónde quedarían las manzanas del cuidado que son el piloto de las seis manzanas del cuidado además de nuestros 17 centros de desarrollo comunitario el modelo operativo las mesas técnicas y el decreto que daría pie a este sistema distrital de cuidado y como bien lo decía un minutico para concluir ok ya estoy concluyendo y como bien lo decía el repensarnos esas unidades operativas en clave sistema distrital de cuidado muchas gracias bueno muy bien entonces agradecemos a la secretaría integración tanto distrital como local la participación les pedimos que se queden la presentación allá se encuentra en el en el correo de la hall vamos a colgarla en el drive para conocimiento de toda la comunidad que esté interesada a continuación vamos a dar el uso de la palabra a la alcaldía local de la por favor igual una de ustedes presente y presenta a quienes les están acompañando gracias buenos días soy margarita ruiz referente de mujer y género de mujer y equidad y género de la alcaldía local hoy están presentes conmigo el equipo de la alcaldía joana lópez la doctora ter mangarita un profesional de planeación para responder preguntas o interrogantes de la ciudadanía o de alguno de los presentes quiero dar un saludo a ediles ediles representantes entidades distritales y ciudadanía que está conectada a través de facebook oficial de la alcaldía el borrador de plan de desarrollo económico social ambiental y de obras públicas local para el periodo 21-24 un nuevo contrato social y ambiental para engativar es el instrumento de planeación en cual se van a plasmar a nivel local los alineamientos los fundamentos de plan distrital de desarrollo en este sentido en el tema que hoy tratamos que es el sistema distrital del cuidado el plan local de desarrollo contempla entre sus objetivos el de contribuir al cuidado integral de las personas con discapacidad así como de quienes se dedican a su atención y cuidado cotidiano a nivel de las familias entre sus estrategias este plan dijo adelantar acciones para promover el bienestar físico y mental de las personas con discapacidad así como las cuidadoras y cuidadores a nivel familiar para avanzar en el reconocimiento de su aporte cotidiano a la ciudadanía ahora me voy a referir a las líneas de inversión del componente de presupuestos participativos este componente pues representa los recursos de inversión que las alcaldías locales deben ejecutar con el fin de complementar y fortalecer las inversiones estratégicas de la administración distrital la totalidad de estos recursos de inversión deberán ser progresados a través del ejercicio de presupuestos participativos tenemos en la línea de inversión de este componente de presupuestos participativos el desarrollo social y cultural que contiene un concepto de gasto dirigido a o que trata sobre estrategias de cuidado cuidadoras cuidadores y a personas con discapacidad esto se hace referencia al componente de presupuestos participativos ahora en la línea de inversión el componente flexible que contiene pues todo un grupo de inversiones que se podrán adelantar por parte de las alcaldías locales que así lo requieran o lo consideren pertinente tenemos una línea de inversión llamada condiciones de salud en esta línea de inversión hay un concepto de gasto que contempla acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores este concepto de gasto tiene una meta que es vincular a 1247 personas con discapacidad cuidadores y cuidadoras en actividades alternativas de salud y los indicadores número de personas con discapacidad cuidadores y cuidadoras vinculados en actividades alternativas de salud quiero informar que la localidad venga activada los tres conceptos de gastos del sector mujer pasaron en el ejercicio de votaciones de presupuestos participativos quiero ahora dar la palabra para que a la doctora Telma Garita para que dé una información relativa a las votaciones y presupuestos y recursos gracias Margarita por favor solicitamos si pueden encender la cámara gracias que pena lo que pasa es que estoy desde el celular y no he podido conectarla a través del bueno perfecto gracias en relación con lo que mencionaba la compañera Margarita el total de votaciones registradas para los tres componentes de gasto fueron en la localidad en Gativa para estrategias de cuidado para cuidadoras cuidadores y personas con discapacidad 326 votos prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer 468 votos y construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para ejercicio de los derechos de las mujeres 281 votos el primer concepto de estrategias de cuidado para cuidadoras tuvo un porcentaje de 2.1% el de prevención del feminicidio 3% y el de construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres 1.8% esta es la votación como mencionó la compañera los tres conceptos pasaron pero estamos esperando a que se termine de hacer el ejercicio esto es muy importante que quede que quede anotado estamos esperando a que se termine de hacer el ejercicio del cálculo de estos presupuestos participativos para definir cuáles conceptos quedan definitivamente si requieren alguna aclaración estamos pendientes muchas gracias bueno alguien más de la administración local va a intervenir entonces agradecemos a la alcaldía local su intervención y solicito a la de la Jessica por favor hacer un registro de personas que estén conectadas en el Facebook Live a esta hora para continuar rápidamente con las mujeres que se han inscrito para esta segunda parte donde inicia la ciudadanía por favor que se han tenemos en este momento 33 personas conectadas un saludo a Sonia Charo de comunicación en historia canal online Claudia Alexandra Nidia Luz Luis Florindo que bueno que bueno ver también un hombre interesado en estos temas Sonia Elzate Juliana Joven entre otros muchas gracias por estar presentes recuerden que todas las preguntas que nos hagan por los comentarios o por el formulario compartido a través de los comentarios serán tenidas en cuenta en el último punto de nuestra audiencia pública para darle trámite bueno muchas gracias y les entonces pasamos a la intervención de las mujeres que se encuentran inscritas señorita secretaria por favor iré llamando una a una Andrea Camargo Juaní organizaciones de mujeres de la localidad y se va alistando la señora Andrea Salazar comité unidas por engativar bueno muchas gracias Andrea bienvenida tiene el uso la palabra en esta importante audiencia muy buenos días muchas gracias a todas y a todos me gustaría confirmar que mi audio está bien me están escuchando bien si perfecto perfecto pues voy a ser bastante concisa en lo que quiero decir para no alargarme mi nombre es Andrea Camargo soy una ciudadana cuidadora tengo dos hijos y veo por mi madre y voy a arrancar desde ahí por más de que participo en varios escenarios de la localidad me gustaría dar mi aporte desde mi visión como cuidadora yo quiero aplaudir toda esta esta discusión porque no es una discusión que nos completa solamente a las mujeres es una discusión que nos compete como comunidad y en este momento histórico creo que es pertinente que todos estemos en torno al tema para ayudar precisamente a lograr esas tres series de las que nos hablaba Natalia para redistribuir para empezar a lograr que las mujeres entremos en estos escenarios somos el 52% de la población mujeres el 52% no solo a nivel local sino distrital y mundial entonces es un tema que nos compete a la mitad de la población como decía Natalia nueve de cada diez ejercemos o hemos ejercido labores de cuidado y en las y la población no es excluyente tenemos mujeres con discapacidad que reciben cuidado y son autocuidadoras personas mayores muchas mujeres mayores ejercen aún la labor de cuidado en una en una en un porcentaje muy alto las abuelas están viendo por nuestros hijos por nuestros nietos mujeres en edad productiva ejercemos igualmente las labores de cuidado según la la encuesta más o menos tres horas diarias mujeres que trabajan y duplican su jornada tres o cuatro horas diarias dedican a la labor de cuidado mujeres en condición de pobreza son aún más más punto focal de la labor de cuidado vendedoras informales recicladoras pertenecientes a grupos étnicos desplazadas todas las mujeres nos vemos transversalizadas por esta labor que actualmente ejercemos por amor no tenemos ninguna remuneración y muy por el contrario nos está afectando en la en la participación en escenarios como este cuántas de nosotras estamos acá teniendo que haber delegado el cuidado a otra mujer porque generalmente delegamos el cuidado a nuestros hijos a otra mujer no es sino mirar índices aquí del público y les cuántas somos mujeres cuántas son mujeres entonces es un tema que hay que seguirle dando fuerza hoy escuchaba varias intervenciones de todo el inicio de este sistema distrital del cuidado que creo que inició con la ley 1413 y que va a pasos lentos pero va dando pasos y me siento totalmente identificada con las acciones que inician sin embargo todavía hay mujeres desde los 35 hasta los 50 años que terminamos de cuidar hijos y ya somos demasiado mayores para ingresar a una oferta laboral quiero tener aquí también presente que las mujeres queremos estar en participación en estos escenarios dentro de los encuentros ciudadanos en el aplicativo del CPL el 49% de las opiniones recogidas eran de mujeres y el encuentro más grande el encuentro más concurrido fue el encuentro de mujeres entonces yo sé que ya han dado datos técnicos y quería dar mi visión como ciudadana de que es un tema que no podemos descuidar es un tema que tenemos que darle fundamental cuidado para que quede dentro del plan y darle un manejo óptimo para que realmente sea efectivo dentro de la localidad y ojalá dentro de la ciudad yo aplaudo que hayamos iniciado pero no podemos descuidarnos y tenemos que seguir enfrente porque las mujeres queremos estar en los escenarios y estos sistemas nos van a permitir el tiempo porque van a ayudar a redistribuir la labor es una labor que debe redistribuirse para que las mujeres empiecen a tener igualdad de condiciones muchas gracias a todos y a todas por el espacio buen día la señora andrea salazar comité unidos por engativa y se alista la señora clare hernández sánchez comisionada por el sector mujeres un saludo para todos y todos los que acompañan este espacio mi nombre es andrea salazar yo soy miembro del colectivo local de mujeres unidas por engativa y politóloga bueno yo quisiera comenzar celebrando y hablando a nombre de nuestro colectivo local celebrando que las mujeres hoy estamos viviendo un momento histórico y uno de los mayores avances sociales registrados en la historia capitalina por primera vez gracias a la lucha y a la organización de las mujeres las discusiones políticas sobre la garantía y el bienestar social a la ciudadanía tienen en cuenta o contemplan por lo menos el papel clave que desempeñan todas las actividades domésticas y de cuidado dentro de la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas pues no se puede hablar justamente de bienestar social sin hablar de quienes proveen más del 70% de los cuidados que en la mayoría son las mujeres y que son fuente principal de desarrollo y bienestar social la economía feminista ya lo ha señalado y es que toda la organización social y económica descansa justamente sobre los trabajos domésticos y de cuidado no remunerado que reproducen justamente capital humano y que garantizan el bienestar individual y colectivo no existe ninguna mano invisible que haya garantizado justamente la sostenibilidad de la vida y el cuerpo social más que el trabajo de cuidado no remunerado provisto justamente por las mujeres sin embargo pues como sabemos esa provisión de este cuidado social se ha desproporcionado o se ha brindado de manera muy desproporcionada de una manera muy desequilibrada y eso ha generado altísimos costos para las mujeres y niñas quienes producto de esa división sexual del trabajo que se nos ha impuesto pues hemos enfrentado múltiples barreras para tener acceso a las oportunidades y ejercer plenamente nuestros derechos sobre todo pues en materia económica en materia política y en general incluso en el ejercicio efectivo de todos nuestros derechos ante esta situación contar con un sistema espiritual de cuidado público es más que imprescindible para Bogotá pues hablamos de cuidar con un régimen de bienestar que nos garantice a todas y todos el derecho al cuidado es institucionalizar justamente una nueva organización social que tenga por mandato el cuidado y que esté basada en la corresponsabilidad del Estado el mercado el sector privado y la comunidad como ya la alcaldía lo ha señalado para la provisión justamente de ese bienestar social la actual situación de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerado pues evidencia justamente ese déficit estatal que tenemos en la provisión de bienes y servicios de cuidado que permitan descargar justamente a las mujeres de ese exacerbado trabajo gratuito que hemos provisto en menoscabo de nuestros derechos la ONU mujeres incluso y algunas referentes de la economía feminista en Colombia aquí hoy tenemos la presencia de una de ellas han señalado que cuanto mayor sea la inversión estatal en los servicios públicos y sociales pues más aumenta la probabilidad de que las mujeres dediquen menos tiempo al trabajo doméstico y de cuidados es decir que este sistema también nos permite pensarnos políticas públicas que den mayor prioridad a la protección social y descarguen justamente de una cantidad de responsabilidades que ha debido asumir el Estado pero que han sido trasladadas al ámbito doméstico así las cosas para finalizar pues desde unidas por Ingrativa celebramos que la alcaldía de Claudia López haya decidido reivindicar en su plan distrital de desarrollo las luchas que por años han exigido las diversas organizaciones de mujeres seremos la primera ciudad en Colombia en implementar un régimen de bienestar social basado en el cuidado que contribuya justamente a romper esas desigualdades estructurales de género es innegable que el sistema distrital de cuidados pues es una política histórica y revolucionaria que nos permitirá justamente avanzar en la igualdad de géneros por tal razón desde nuestro colectivo hemos querido contribuir y queremos seguir contribuyendo pues a la materialización y desarrollo de la estrategia a nivel local creemos que justamente es necesaria la generación de estos mecanismos de diálogo y participación que nos permitan a la comunidad ser artífices y articuladores de esta estrategia aquí en Engativá así las cosas voy a presentar una serie de propuestas que hemos elaborado desde nuestro colectivo para que la alcaldía local y las demás instancias de participación en la localidad las tengan en cuenta en la aplicación de esta estrategia la primera es que si bien pues tenemos toda una serie de innovaciones con esta estrategia consideramos que es muy importante que en la localidad se realicen diagnósticos y censos locales sobre el desarrollo de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados en Engativá la ausencia de información tanto cuantitativa como cualitativa de estos trabajos podría limitar la toma de decisiones para la ejecución de la misma estrategia la segunda es que se garantice el acceso pleno a los servicios sociales ofertados en estos equipamientos colectivos locales teniendo en cuenta las trayectorias de movilización diaria de las mujeres en la actualidad se evidencia que los equipamientos colectivos que existen no son de fácil acceso para las mujeres justamente la tercera es que se promueva una oferta de bienes y servicio de cuidado que responda justamente a las necesidades locales en particular las necesidades de cuidado local por ejemplo debe existir una mayor oferta de servicios relacionados con el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores que según los diagnósticos locales pues son las actividades de cuidado las que más tiempo y participación le destinan las mujeres en Engativá no basta pues únicamente con promover algunos espacios de contención también consideramos que es importante poder tener una verdadera oferta pública de servicios la cuarta es que se impulsan justamente desde la alcaldía local hasta las juntas de acción comunal acciones para la promoción de la corresponsabilidad en torno a las tareas de cuidado y pues también se generen mecanismos de reconocimiento y valoración social de estos trabajos y por último pues presentamos una inquietud que tenemos y es justamente respecto al número de mujeres que se pretenden vincular a esta estrategia local de cuidado a nivel local no sabemos bien de dónde sale la referencia estadística para vincular a las mujeres o el número de mujeres que se estima a esta estrategia local de cuidado por último pues agradecer a todos y a todas por este espacio esperamos estas propuestas que se presenten desde la comunidad se tengan en cuenta e instamos a que se sigan continuando la repetición de estos espacios sobre todo de este tipo para hablar de estrategias tan importantes como es solo así pues vamos a tener una negativa cuidadora libre de violencias y pues con una mayor igualdad para las mujeres muchísimas gracias Clara Inés Hernández Sánchez comisionada por el sector de mujeres Clara buenos días mi nombre es Clara Inés Hernández comisionada por la localidad de Engativá buenos días a todos y a todas las ciudadanas presentes líderes y por supuesto a las doctoras y doctores de la administración distrital reciban un fraterno y afectuoso saludo desde mi resistencia como 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 lideresa del territorio de Engativá y hoy delegada del sector de mujeres hoy en un ejercicio de catarsis social puedo señalar que en Bogotá ha obtenido un logro histórico al contar con la primera alcaldesa que nos representa con la sensibilidad y el compromiso social para superar las brechas de pobreza que hoy en día y en este periodo de pandemia han aflorado la inequidad en que históricamente han vivido los hogares de las jefas de hogar y las mujeres cuidadoras hoy más que nunca requerimos las mujeres el empoderamiento económico teniendo en cuenta que en esta dimensión de derecho es fundamental para lograr la independencia económica social y eliminar inequidades contra las mujeres y favorecer la ruptura de la dinámica de violencia y pobreza de las mujeres lograr el empoderamiento para que las mujeres sean quienes tengan los roles de liderazgo en la economía la política y la sociedad en general y así asume que quiere tenerlos dispuestos sin tener ningún complejo de inferioridad claramente y como hoy quienes me han precedido han evidenciado que en Engativá en el distrito son las manzanas del cuidado la estrategia adecuada para poder resignar el cuidado y la democratizarla y en consecuencia hago hincapié y le pido a la alcaldesa de Engativá a la doctora Angélica María Moreno a la doctora y a la secretaria la doctora Simia Navarro de integración social y por supuesto a los acá presentes que generemos rutas de atención que le permitan a las cuidadoras y a las jefas de hogar rutas de formación de calidad a través del sistema de ver con articulación hacia la instabilidad lo anterior como reivindicación del derecho fundamental del trabajo y el acceso de derechos económicos fundamentales en las en Gatineña de reasignación del cuidado para que así las mujeres puedan resignificar su proyecto de vida en los campos económicos políticos sociales que hoy da la emergencia del COVID-19 han profundizado en todas las formas de pobreza en las jefas de hogar que son más del 40% en los hogares y el 89% de las mujeres que son cuidadoras hoy que tenemos la posibilidad de tener el primer sistema digital del cuidado de América Latina es la oportunidad histórica para que en Gatibá la doctora Ángela María Moreno alcaldesa local podamos las cuidadoras cuidar por las manzanas del cuidado local y las unidades móviles esto con acción afirmativa para que la mujer cuidadora caribeña jefa de hogar pueda acceder a la dignidad humana que otorga capacitarse y acceder a su derecho a la empleabilidad estamos seguros de su voluntad política sabemos que ha dispuesto lo necesario para apoyar a las mujeres también esto no solo a la institucionalidad sino a las organizaciones comunitarias a resignificar el trabajo del cuidado no recuperado dado que históricamente el trabajo la ocupación lo valorado en este modelo económico neoliberal y que estimula el capitalismo voraz incluye las actividades de productor de bienes y servicios para el mercado que están catalogados en el sistema nacional de ocupación invisibilizando con el euferismo de labores productivas de las actividades ejercen en más del 89% punto 5 las mujeres las labores de la jefa de hogar las llamadas de casa las responsables del bienestar de los niños niñas adolescentes adultos mayores y personas discapacitadas es decir el trabajo no productivo para el modelo económico imperante como imperante el patriarcado el neoliberalismo y el machismo y el machismo sí señor señora el neorealismo que invisibiliza el amor que las que la cuidó raleó todo el mundo y que hoy nos tiene subidas las brechas de violencia discriminación que suscita la pobreza para señora Clara por favor un minutico ya para concluir gracias para despedirme quiero decir que el sistema distrital del cuidado de hoy en la vía del escape para el cuidado podamos resignificar dignificar distribuir y respirar liberar y actuar las barreras que no nos permiten formar a derechos económicos sociales políticos y sociales gracias y por último la señora Luz Marina Lurtoy comisionada de encuentros ciudadanos Luz Marina buenos días a todas y a todos a las edilesas a los ediles a los servidores y servidoras que nos están acompañando oye es que mi cámara está un poco dañada yo quiero iniciar celebrando la participación de las mujeres en Gatibeñas en los procesos de presupuestos participativos y encuentros ciudadanos y esa es una evidencia de la trayectoria que hemos tenido las mujeres en Bogotá y el movimiento social de mujeres en participar en estos procesos de desvinición de las políticas públicas y de la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá y en Gatibeñas pues se evidencia eso en la tradición que tenemos de organización de diferente tipo de las mujeres yo me quiero referir a tres puntos esenciales porque ya varias de ustedes se han referido al tema estadístico la relevancia del trabajo del cuidado como un trabajo y como un derecho y a los efectos que tiene en la vida de las mujeres cuidadoras ejercer ese trabajo no remunerado entonces me quiero referir a tres temas claves que me parecen a mí que es importante que los ediles y las edilesas tengan en cuenta en los procesos de discusión del plan de desarrollo de hecho ya hemos avanzado en el trabajo de las comisionadas en la matriz de propuestas hacia el plan en los temas en algunos de los temas que ya algunas de ustedes han mencionado pero el primer tema al que me quiero referir que porque me parece clave el sistema de cuidado y lo que se haga en términos de la estrategia con las cuidadoras y con la comunidad en general es el tema de cambiar las prácticas culturales alrededor y las maneras de concebir el cuidado como responsabilidad única de las mujeres y en nuestro caso de las mujeres adultas sobre todo yo creo que ahí la localidad en Gativá puede hacer una tarea muy importante de trabajar con actividades pedagógicas con campañas y al interior de las entidades también hacer un trabajo con los servidores y servidoras en términos de reconocer a las cuidadoras como trabajadoras y como aportantes a la economía de su propia familia y de la localidad y de la ciudad si no cambiamos esas prácticas culturales y esas concepciones que tenemos alrededor del cuidado como una forma natural y de las que las mujeres hacemos no cambiamos la oferta institucional que le hacemos y no cambiamos la forma de relacionarnos con las cuidadoras y con las personas que tienen alguna dependencia y necesitan cuidado entonces yo llamo un poco a las entidades para que hagan una una como se dice ahora un replanteamiento o se reinventen en temas de la educación los cursos la capacitación las ofertas de salud y demás que hacen a las cuidadoras en términos de no reproducir ese rol tradicional de las mujeres ni reproducir por ejemplo en el caso de las ofertas de capacitación y formación para el trabajo no reproducir los roles tradicionales de y los cursos tradicionales que se le ofrecen a las mujeres de belleza tejidos y demás que no no es que yo descalifique estas tareas que hemos hecho tradicionalmente las mujeres sino que también hay otras acciones como por ejemplo el tema de capacitación en las en formación para el trabajo para que puedan acceder a trabajos en teletrabajo o en formas donde las mujeres puedan generar ingresos y complementen y les generen algún nivel de autonomía económica que es una de las barreras más graves que enfrentan las cuidadoras en general y sobre todo las mujeres compañeras han dedicado toda su vida al cuidado cuando empiezan a hacer un ingreso al mercado laboral pues no tienen ni las capacidades desarrolladas ni la oferta necesaria de otra parte quisiera referirme al tema de la redistribución y me quiero referir a eso porque como lo dijo Natalia son actores el Estado la comunidad las entidades privadas que ofrecen servicios de cuidado y ahí también creo que hay que hacer un interés grande en términos de la relación de las entidades con las cuidadoras y con las personas que requieren algún cuidado de transformar dependencia de transformar roles de entender a las personas como vulnerables y no como en sus capacidades como y en sus derechos como ciudadanas y ciudadanos entonces creo que ahí también hay que hacer una transformación de qué tipo de responsabilidades asumen tanto las entidades privadas como la comunidad y las mismas cuidadoras el otro tema es el tema tradicionalmente las mujeres sin negativas son muy notorios por la participación que tenemos las mujeres en todo el tema de las decisiones de hecho hay cuatro de esas cosas que me parece fabuloso es el tema que nosotros hemos sido tradicionalmente personas que promovemos las redes sociales el tejido social que generamos procesos de participación de inclusión social y demás hemos aprendido a hacerlo y hay que transformar esas prácticas digamos esas relaciones de liderazgo y de empoderamiento frente a las mujeres y a la participación de las mujeres es una de las deficiencias que presenta en el diagnóstico que hay de engativada de las pocas posibilidades de acceso que tienen las mujeres a la participación social y política por dedicarse al cuidado y por su pobreza de tiempo entonces me parece que es validar esa experiencia acumulada de las mujeres desarrollar capacidades para su liderazgo político y social y para que puedan enfrentar de otra manera esa labor de cuidado o que como se redistribuye en la comunidad y en la familia efectivamente ellas tengan mayor acceso a educación a salud a trabajo y a participación política y social y finalmente quisiera también llamar un poco la atención en términos de los conceptos de gastos referidos al tema de infraestructura en la localidad para que se tenga en cuenta que esa infraestructura debe también ser adaptada a todas estas necesidades de desplazamiento y de movilidad que tienen las mujeres cuidadoras porque cuidan a una persona con discapacidad o un adulto mayor o porque sencillamente son las que se encargan de llevar sus hijos al colegio y demás entonces en ese tema de definir la infraestructura la infraestructura de parques de vías de andenes etcétera creo que hay que también movernos en ese sentido para que el sistema de cuidado efectivamente pueda realmente redistribuir y reconocer que el cuidado es un trabajo una labor que hacemos muchos y muchas y que requiere una infraestructura social política y económica para que efectivamente transforme esas relaciones que tradicionalmente se han dado cuando hablamos del trabajo del cuidado yo quiero finalmente me queda como un poquitico de tiempo entonces yo quiero llamar la atención a la secretaria distrital de integración social y en el tema de los centros de desarrollo comunitario y al tema de los agentes sociales y territoriales para que efectivamente ese sea un trabajo articulado cierto con con los enfoques que tiene el sistema distrital de cuidado para que efectivamente las entidades digamos que una de las temores que tenemos las mujeres generalmente es que estos se queden enunciados y en metas y no se concrete en que los procesos y los proyectos que se ofertan en las localidades desde las entidades efectivamente tengan el enfoque que tiene el plan desarrollo el enfoque de género territorial diferencial y demás porque no todas las mujeres que cuidan o que cuidamos somos iguales si no tenemos muchas expresiones diversas culturales económicas territoriales y discapacidad etcétera entonces creo que ese también es un tema importante para tener en cuenta en la oferta institucional y en esa articulación institucional muchas gracias bueno a ustedes muchas gracias entonces hemos concluido el bloque de participación de lideresas de la localidad tecnológica a quienes agradecemos la participación entonces vamos a abrir el espacio para la intervención de los ediles y edilesas concediendo en primer lugar la palabra a la presidenta de la comisión de bienestar social salud y medio ambiente edilesa darlika y ser presidenta buenos días creo que es el presidente fidel que pena ay perdón el presidente fidel poder gracias estoy pensando en mujeres el presidente fidel poder por favor disculpe están diciendo que yo pedí la palabra dentro de nuestra metodología habla en primer lugar el presidente de la comisión que tratará posteriormente en el resto de sesiones este tema entonces le corresponde a bienestar social salud y medio ambiente pues en principio yo debo recordar que mañana está convocada una sesión con la corporación autónoma regional de cundinamarca a las nueve y media de la mañana con respecto al tema del sistema distrital del cuidado edil gracias sí obviamente habrá en previa discusión con la iglesia Jessica y con la iglesia Lilia que son mucho más sabias al respecto de este asunto de sistema de cuidado habrá convocatoria para sesiones nuevas en lo sucesivo a lo largo del semestre de modo tal que vaya siendo cada vez más divulgado más informado más puesto en práctica los avances del sistema distrital de cuidado no sé si su merced tenga algo más que informar al respecto o la iglesia Jessica pues justamente en este momento está cuidado mi madre y me tuve que desconectar un poco de las últimas palabras que dijo la última interviniente que vergüenza tenemos un edil cuidador sí sí yo pediré la palabra más adelante entonces muchas gracias edil fidel gracias a ustedes bueno muchas gracias edil esa Jessica quien más tiene el uso de la palabra la edil esa lina orne la pinzonaria solicita el uso de la palabra edil esa lina sí señora presidenta muchas gracias saludándolos nuevamente a todos nuestros invitados de verdad que es un tema muy importante y trascendental no solamente local sino ya se ha ya se ha visto distrital nacional y que decir regional a nivel latinoamericano precisamente estaba y fui parte de escuché hace poco hace dos días el congreso nacional de la comisión de la mujer en el senado de la república y la cámara de representantes y me parece muy interesante que se quiere incentivar y quiere dejar posicionado la participación política de la mujer como uno de los objetivos que se trazó entonces de manera tal que el tema distrital de cuidado si bien es cierto lo hemos hablado que la mujer cumple un papel fundamental porque además somos casi que la mitad de la población y somos nosotras la que mayor parte hacemos posible las actividades propias del hogar no queriendo decir que los hombres no lo hagan porque hay muchos hombres que también desempeñan esta labor y somos los dos esa equidad entre los dos géneros que nos permite desarrollar correctamente estas labores en medio de nuestro hogar y también qué decir en otros escenarios pero sí hablar precisamente de la mujer en la participación política y es que en todos estos espacios y ya lo han mencionado muchos de los de los intervinientes en todos estos espacios de participación es muy interesante somos aquí propiamente cinco mujeres en la corporación en la Jalde en Gatiba entonces es muy interesante pero para ser concreta y si en las preguntas veían la presentación de la doctora Erika de la Secretaría de la Mujer muy interesante muchas gracias por todas las presentaciones que el 30% de las mujeres si la entendí bien manifiestan que no se pueden vincular a un empleo y es allí y es allí donde encuentro la primera inquietud y pregunta y es que en todo este sistema distrital de cuidado sean mujeres o hombres quienes desempeñemos porque que más nosotras que si nos toca es dar un esfuerzo un mayor para cuidar a nuestros hijos yo tengo dos hijas y lo he visto tuve que sacar mi carrera embarazada tuve que bueno es un esfuerzo muy grande que nosotras como mujeres debemos desempeñar realizar mi especialización también cuidando a mi hija menor muy pequeñita entonces es un esfuerzo que nosotras como mujeres realizamos para poder acceder a la educación acceder además a un empleo y acceder a estos espacios políticos entonces la pregunta primera es cómo estamos generando estas oportunidades de capacitación estas oportunidades no solamente nos decía una ciudadana la escuchaba no recuerdo en este momento el nombre decía no solamente tal vez capacitaciones en cocina en macramé que también son artes o oficios muy loables y que es muy probable para generar empleo pero necesitamos personas mujeres y hombres también cuidadores y cuidadoras que tengan la posibilidad de capacitarse que tengan la posibilidad de hacer terminar su primaria su bachillerato si es el caso realizar una carrera profesional e incluso especializarse hay muchas cuidadoras la primera intervención nos decía de la comunidad nos decía ella yo soy cuidadora pero yo necesito también desarrollar mis habilidades y mis capacidades y también me lo han dicho muchos cuidadores yo tengo que yo tengo que yo tengo que realizar si ya voy a edilesa yo tengo que realizar mis labores como cuidadora pero no tengo la capacidad no tengo el acceso para poder capacitarme entonces la pregunta tal vez desde la Secretaría de la Mujer doctora Erika ¿cómo le vamos a generar estas oportunidades a nuestras mujeres y hombres cuidadores para que se capaciten? lo segundo y es la población vendedora informal a mí me preocupa mucho porque son poblaciones que han venido traslegando de generación en generación y no queremos que esto siga queremos que nuestras niñas nuestros niños no se queden tal vez cuidando en sus casas sino que no se queden también en sus casas sino que tengan la posibilidad también de poder trascender hacia la educación y hacia empleos dignos y lo tercero y la pregunta tercera es analizar todos los espacios de participación por ejemplo las juntas de acción comunal ¿cómo estamos apoyando a nuestras mujeres en estos espacios? los consejos locales de juventud el propio CPL ¿cómo estamos apoyando a nuestras mujeres para que ellas también puedan tener acceso a la educación y oportunidades para unos empleos dignos y que se puedan realizar como mujeres como personas como hombres también cuidadores y cuidadoras muchas gracias presidenta esa es la intervención ¿quién continúa? el Edil Iván Darío Castilán como la no pide el uso de la palabra Edil Iván tiene el uso de la palabra no se escucha Edil Edil Iván tienes que activar el micrófono yo pido la palabra también que no me sirve el chat tienes el micrófono Iván te vemos pero no te escuchamos Edil 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 Gracias, presidenta. Mira, no sé, estoy desde el celular y no he podido que me salga en cámara. Afortunadamente, mucha comunidad me conoce y ustedes también. Bueno, pero es para primero que todo felicitarlas a ustedes, a la presidenta Lilia Bella, vicepresidenta Jessica y el vicepresidente de la corporación por la metodología que han y la organización que han tenido en este momento con en este momento no, sino en estas en estas que en estas audiencias públicas muy organizado. La comunidad muy, muy consciente del tiempo que debe, debe, que debe realizar su intervención. Pero bueno, con el tema. Cuidadoras las mujeres toda la vida. Desde que las que somos madres y las que no lo somos. Siempre las que somos cuidando primero que el esposo, que la casa, que los niños, ya vienen los niños, entonces cuídelos. Si tiene que trabajar, pues atienda al esposo, atienda a los niños, atienda la casa y atienda el trabajo. Y las que no trabajan, ¿cómo que no trabajan? Más trabajo que el que el que da la casa todo el santísimo día, arreglando, atendiendo los niños, cocinando. Y quién, ¿y quién? ¿Y quién les paga? Es un trabajo que no se ha remunerado nunca en la vida y nunca se ha reconocido. Por eso este espacio me parece de los más importantes. Estas, esas intervenciones que han hecho las personas de la comunidad muy, muy bien elaborados. Una presentación excelente y ojalá que se tuviera en cuenta algún día en nuestro país el trabajo remunerado de las personas que supuestamente, bueno, no están vinculadas a un contrato de trabajo, pero que sí trabajan más de sol a sol, desde que se levantan hasta que se acuestan, están trabajando sin ninguna remuneración. Al contrario, si muchas veces los hijos les maltratan, las gritan que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. El esposo, claro que hay que reconocer que hoy en día también hay mucho hombre, mucho señor que ayuda mucho en las labores de la casa. Y también les ha tocado hoy en día prestar servicios de cuidadores, porque tanto ya sea para las madres, como en este momento el Edil Fidel, o para los hermanos les ha tocado también hacer de papá y mamá. Por lo tanto, es una labor muy digna y muy responsable y digna de tenerse en cuenta que la administración, que el Estado les reconozca una remuneración para que puedan seguir ejerciendo su labor sin el problema, sin las angustias de que no pueden trabajar, entonces no tienen que llevar a la casa. Gracias, presidente. Y les agradezco a Edil Iván Darío Castiglán. Presidenta, ¿me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, un poco de problemas con el internet, presidenta, pero aquí estamos nuevamente. Quiero agradecer por el tema tan importante que de verdad se trata el día de hoy. Agradecerle a los invitados que estuvieron presentes en la sesión y obviamente a todas las personas que nos acompañan por las redes sociales. Frente al tema, pues creo que queda totalmente claro lo que se expone por cada una de las personas que intervinieron. Y pues de una u otra manera sobre los temas, tanto en el trabajo remunerado como no remunerado, pues obviamente creería yo que en esta pandemia el 99% de las personas, me incluyo, nos hemos dado cuenta realmente cómo son los trabajos no remunerados que se tienen por parte de las mujeres. Realmente creo que es un tema muy importante, creo que se basan en diferentes procesos, como lo decía la de la Ana Elsa, no solo las que ahora laboran y realmente tienen que llegar a sus hogares a cumplir con una serie de funciones que realmente es un tema muy difícil y complicado. Quería tratar de una u otra manera, Presidenta, el tema de las madres comunitarias, que de una u otra manera se ha venido hablando en muchas ocasiones y es realmente la poca facilidad que estas personas o estas mujeres tienen para realizar su trabajo. ¿Por qué digo las pocas facilidades? Porque de una u otra manera, en este momento, por ejemplo, se encuentran en una situación supremamente complicada y es el tema de poder realizar los pagos de los arriendos en los predios donde se realizan sus actividades. Una actividad realmente difícil, una actividad realmente importante y que de una u otra manera, pues sin la ayuda necesaria y pertinente de cada una de las entidades, la han logrado sacar adelante durante muchísimos años. Pero en este momento tenemos que ser sinceros y concretos y es el tema de que muchas de estas mujeres están tomando la decisión de renunciar a este trabajo que han realizado por años y que han hecho por años, ya que no tienen cómo poder continuar frente a esta situación que están presentando. De una u otra manera, pues se les ha brindado algunas ayudas por parte del gobierno, pero pues no han sido las suficientes para poder continuar con un trabajo tan importante como el que realizan y han realizado por muchísimo tiempo, algunas durante toda su vida. Y también ha sido muy difícil, por ejemplo, que muchas de ellas puedan continuar en los diferentes procesos, hablándolo en el tema estudiantil, en el tema realmente de poder continuar con sus carreras, que las entidades o las universidades en muchas ocasiones son muy pocas las que brindan alguna facilidad para que ellas puedan continuar en este proceso y pues también entendible que con el poco ingreso que ellas reciben, pues es muy difícil continuar una carrera. Hablábamos del tema de los adultos mayores, obviamente adultos mayores en la localidad en Gatibán, el tema de mujer son grandes cantidades las que existen y como lo decía una de las personas que habló, pues día a día obviamente muchas personas llegan a participar en hacer de cuidadores y cuidadoras de ellos mismos, de sus nietos, de sus mismos hijos y que de una u otra manera tenemos que mirar y contemplar cuáles son los diferentes procesos que nosotros como de Isles y desde la localidad en Gatibán podemos brindar. El tema de la población con discapacidad creo que es, con algún tipo de discapacidad, pues creo que es un tema que hemos venido trabajando en la corporación desde hace algún tiempo, sin embargo, pues sí es necesario que podamos encaminar todos estos proyectos que se han trabajado y me parece muy, muy importante el tema de las manzanas del cuidado. Creo que obviamente es un trabajo que en este momento creería yo que ponemos todo a disposición para poder contribuir en lo que sea necesario para poderlo sacar adelante. Sí es pertinente que estas manzanas del cuidado tengan y lleguen realmente a toda la localidad, porque pues de una u otra manera sabemos también de algunos proyectos que se generan en la localidad, pero en algunos puntos específicos. Es decir, por ejemplo, hablándonos en el tema de integración social, en el tema de integración social, pues obviamente se presentan muchísimas, muchísimas ayudas para las mujeres, las personas en condición de discapacidad, de los adultos mayores, pero en muchas ocasiones es difícil que ellos lleguen hasta las oficinas de integración social, que quedan obviamente en Santa Lenita, y es fácil o mejor que podamos poner algunos puntos específicos entre la localidad o en la localidad en Gativá donde podamos facilitar la llegada de las personas y eso creo que lo contemplan con las manzanas del cuidado y obviamente es súper importante. Tenemos las líneas de inversión que obviamente, listo, las líneas de inversión, 30 segunditos y termino. Y el cuidado, como se dice, a cuidadores. Esperemos que con todo este proyecto que arrancamos ahorita con el plan de desarrollo, que estemos supremamente pendientes. Felicitar a las mujeres que de una u otra manera, lo digo con toda la tranquilidad, estamos en la localidad en Gativá con cinco iglesias que obviamente tienen un trabajo arduo por toda la localidad y esperamos que podamos articularnos entre todos para poder sacar adelante los precios. Muchísimas gracias. Sí, ¿algún Edil o Edilesa más? Sí, Edilesa, Edil Fabián Peña. Edil Fabián. Gracias, Presidenta. De nuevo un saludar a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestro Facebook Live que se mantienen en la conexión a esta hora. Básicamente, primero felicitar de nuevo este espacio, esta audiencia que nos invita a hablar y discutir sobre uno de los temas más importantes de este nuevo plan de desarrollo distrital, que es el sistema distrital del cuidado. Yo creo que en América Latina y en el mundo, las ciudades contemporáneas en sus planes de desarrollo están implementando este sistema entendiendo una realidad, una realidad que ha estado invisible por muchos años y que el sistema patriarcal incluso nos ha metido en una constante y en un entendido de las ciudades y de los problemas sociales que no nos han permitido destacar el tema del cuidado como algo sumamente relevante y de importancia desde lo público. Entonces, creo que este nuevo plan de desarrollo evidencia eso, nos invita a reconfigurar o a transformar esta idea del cuidado, que va más allá de lo que entendemos como el trabajo en el hogar, sino que es toda una configuración de vida productiva, social y política de hombres y mujeres que lastimosamente en este momento recae principalmente en las mujeres este tema del cuidado. Cerca del 90%, por ejemplo, en el caso de Bogotá, cerca del 90% de las mujeres son cuidadoras, de alguna manera, y el problema más allá de ser cuidadora son las brechas de pobreza en las que están inmersas estas mujeres. Entonces, más o menos en Bogotá el 13% de las mujeres están en una condición de pobreza y el 7% de ellas también tienen problemas con acceder a los servicios básicos. O sea, es una configuración de distintos temas que además de ser cuidadoras tienen unas condiciones socioeconómicas bastante difíciles que afortunadamente este nuevo plan de desarrollo contempla mucho de ello. Entonces, es resaltar y destacar eso. Entonces, las cifras nos lo han indicado y nos lo indican permanentemente de las 100 mujeres pobres, de cada 100 hombres pobres en Bogotá hay 116 mujeres pobres. Entonces, siempre en términos porcentuales la pobreza incide aún más en las mujeres. Entonces, esto del sistema distrital y cómo aterriza en la localidad en Gatiba, creo que debe ser de suma importancia, los insumos precisamente de esta audiencia pública irán encaminados a fortalecer este sistema y a implementarlo en el territorio, a territorializar de manera transversal también este sistema, este entendido, esta nueva realidad, una realidad nueva desde lo público, lo digo, porque como también lo decía al principio, es algo que ha venido sucediendo a lo largo de los años. Es casi increíble entender que una persona, una mujer que trabaja 15 horas al día, 5 de esas horas no son remuneradas y precisamente son las horas de trabajo en casa. Ya le pueden remunerar su trabajo. Además, nos metemos en otros temas también que son las brechas salariales, donde las mujeres reciben menos salario que los hombres, pero además del trabajo que hacen formal, cuando llegan a su casa a seguir trabajando, esas horas de trabajo que son aproximadamente en promedio 5 horas no son remuneradas. Entonces, es básicamente indicar eso, que nuestro plan de desarrollo local, muy seguramente, cuando iniciemos esta discusión desde la Junta Administradora Local, quedará como una de las líneas principales, importantes. Dependeremos también mucho de lo que se haya indicado en presupuestos participativos. Creo que allí… 30 segundos para concluir, Edil, por favor. Gracias, Edil. Allí nos dará también una hoja de ruta lo que en materia de presupuestación participativa haya quedado para este tema en específico. Estaremos muy atentos a vincularlo y a hacer vigilancia en todos los procesos, no solo de aprobación de nuestro plan de desarrollo, sino de formulación y después ejecución de los proyectos locales. Entonces, quería destacar eso y, obviamente, felicitar a la comisión y a esta corporación por traer un tema tan importante para nuestra comunidad. Gracias, Edil, esa, Jessica, y gracias, Presidenta. ¿Algún Edil o Edil, esa, más? Sí, Presidenta. Yo solicité el uso de la palabra, no aparece nadie más en el chat. Tiene el uso de la palabra y al final me das el uso de la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Y también estoy tomando mi tiempo. Pues primero, me parece muy gratificante este espacio, realmente era totalmente necesario contar con esta discusión, con esta audiencia. Muy interesantes los aportes de los invitados, de las personas que se inscribieron a la audiencia. Es bastante reconfortante ver que en esta administración por fin se resalte la labor de la mujer, esa labor que ha sido invisibilizada para muchos y que también por otros tristemente es menospreciada. No porque una mujer decide ser ama de casa implica que tiene la vida más fácil, al contrario, son muchas las cosas que hay que hacer en casa y que son poco valoradas. Entonces, este es el primer paso, gracias a esta administración que se tiene en cuanto al sistema distrital del cuidado, que se tiene para nosotras las mujeres, y resaltar esa labor tan maravillosa que hacen cada una acá en nuestra corporación, como lo decía la iglesia Lina, como también en su momento la iglesia Lilia, la iglesia Nadesa, lo pudieron hacer, como lo hacemos nosotros con nuestros padres, con nuestros abuelos, como lo hace la edil Fidel, que a pesar de no ser mujer es un cuidador, y ese es un escenario que tenemos en nuestra localidad y que se ve a diario, pero poco se reconoce. Entonces, es muy reconfortante ver lo que nos exponían, de los planes que hay. Sabemos que habrán también comentarios para retroalimentar estos procesos, ya algunas cosas fueron planteadas por nuestros invitados, gracias a sus ponencias. Esperar también que en la JAL se siga discutiendo, que no se pierda de vista este importante tema, gracias a la iglesia Lilia que ha estado también muy pendiente y felicitarla por esa labor que hace también con mujeres, que se lo reconozco y lo valoro, y esperar que en la discusión hay preguntas muy interesantes que ahorita podremos entrar a tratar, esperar que sean elementos suficientes también para que nuestros invitados de las diferentes entidades puedan recoger y puedan alimentar ese proceso. Nosotros como Junta Administradora Local de Engativá, sé que lo tendremos presente, lo tendremos en cuenta y entrarán en la discusión, no crean que van a quedar en saco roto sus aportes. Eso es todo de Iglesa, creo que ahora sigue usted con el uso de la palabra. Bien, gracias. Presidente. Sí, Edil Pablo. Sí, presidente. Tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, quiero ser muy breve en mi intervención. Y quiero mencionar varios puntos. Entre ellos, pues, reconocer que el trabajo hacia la mujer no nace en esta administración, sino que se reconoce el trabajo de varios ediles que por varios años han trabajado en este tema tan importante. Y poco a poco se ha venido cerrando la brecha. Hay mucho por hacer, bastante, diría yo. Pero a medida que van surgiendo las necesidades, se trata a través de lo público, tratar de cubrir de alguna forma esa brecha que cada día se abre, y se abre mucho más. El cuidador o cuidadora que se hace cargo de las personas que en algún nivel de dependencia, por lo general, son padres o madres o hijos. O en algunas situaciones, cuando hay dinero, cuando se cuenta con presupuesto, nace la contratación de algún personal para esta labor. Según las cifras que revelan, más o menos el 85% son mujeres que se dedican a esta labor tan importante. Les voy a pedir un favor, tiene un minútico, que se me va a apagar el portal. Por favor. Ya. Acaba la batería y después quedo desconectado. Listo. Les decía, esa brecha, ese porcentaje día a día, pues una labor que muy poco se reconoce desafortunadamente, pero que se enmarca especialmente en la mujer, en la mujer, en la ama de casa, que lo mencionaban algunos ediles, no solamente tiene la labor de la casa, de la familia, de los hijos, del esposo, sino también tiene esa labor de cuidar, de atender, de estar pendiente de estas personas que lo requieren. Por lo general, estamos hablando de personas discapacitadas y es allí donde desafortunadamente es una labor que no tiene ningún tipo de incentivo ni remuneración, dadas las situaciones de la sociedad que se plantea en el gobierno. La invitación que nos hace, o más bien la ilustración que nos hacen las entidades el día de hoy, yo la celebro, veo con muy buenos ojos unas excelentes propuestas a las cuales yo invito a que no solamente la JAL, sino la administración, vamos a hacer un trabajo en armonía, de tal forma que podamos brindarle como esa satisfacción a que estos proyectos finalmente salgan adelante. se asigne el presupuesto que se requiera para atacar, para poder atender, poder llegar a esta comunidad que tanto lo necesita. Un elemento fundamental, un tema supremamente sensible en nuestro territorio. Sabemos que una buena parte de la población de Engativá es adulta mayor y en estos momentos recae en el adulto mayor no solamente sus años, sino también hay bastantes que también son cuidadores y cuidadores. Entonces, celebrar esta iniciativa, esta propuesta que trae la JAL con esta audiencia pública el día de hoy, poder celebrar también estas ilustraciones que nos traen las entidades, porque sabemos que son unas excelentes propuestas, unas soluciones a mediano y largo plazo, de manera que, vuelvo reitero, desde la JAL, en conjunto con la administración local, creemos que vamos a establecer esas líneas que finalmente, y ese presupuesto que realmente se requiera para esta línea de inversión. también, especialmente para nuestras cuidadoras de la localidad Engativá. Muchas gracias, presidente. Bien, Edil, Pablo, entonces, Edil, está Jessica, pido el uso de la palabra para concluir con el bloque de intervenciones de Edil y Edil y Edil y Edil. Tiene el uso de la palabra Edil y Edil y Edil. Por favor, la señora Carmen tendría apagada la cámara. Quiero confirmar unos aspectos que me parece clave en esta intervención para demostrar que la pobreza y la desigualdad en Colombia tienen rostro de mujer. Por eso es que yo saludo de manera clara y contundente la mirada que la administración de Claudia López ha definido para dar un paso en la búsqueda de la igualdad y la equidad, porque la desigualdad y la inequidad han generado tratos desfavorables y graves para las mujeres. Hay una desigualdad en todos los terrenos y unas brechas laborales y salariales supremamente fuertes que anuncian efectivamente la feminización de la pobreza. Este es un tema que debe quedar también claramente consignado para señalar el paso fundamental que ha dado esta administración al plantear una alternativa que se denomina Sistema Distrital del Cuidado. Hoy empezaremos en algunas localidades. Yo, entre otras cosas, espero que con nuestro trabajo en esta localidad, con el respaldo de la JAL, con el respaldo de la administración local y la gran movilización de mujeres de Engativá, como ha sido histórico en este territorio nuestro, podamos plantear la propuesta de generar desde acá una manzana del cuidado. Ojalá Engativá logre ganar una manzana del cuidado el inicio de una propuesta que permita que muchas mujeres liberen tiempos para la educación, para el trabajo, para el descanso, que ha sido una lucha histórica de la vida. En Colombia hay más de 5 millones de hogares, casi 6 millones de hogares con jefatura femenina. Y Bogotá tiene el mayor porcentaje de jefaturas femeninas por la población enorme que en ella vive. Y en nuestra localidad evidenciamos cómo esta gran población de mujeres con jefaturas de hogar crece de manera absolutamente impresionante, más no crecen las propuestas y apuestas de políticas públicas para buscar alternativas. De hecho, el número de mujeres ocupadas es menor, por supuesto, que el número de mujeres vinculadas a la informalidad. Y además de esto, sumar ese trabajo invisible, no remunerado, el de la reproducción de la fuerza de trabajo, el fundamental y el vital, como decía Natalia, para poder estar hoy aquí, nos tocó desayunar, arreglar la casa, bañarnos, organizar, para poder asistir a este importante debate. Porque hay un trabajo, un trabajo doméstico que es no remunerado, es invisible. Visibilizar esta situación, esta condición de la mujer es un paso adelante, porque vamos a dar culturalmente un salto adelante también. de manera que hoy poder proclamar desde voces de mujeres diversas, diferenciadas, que tenemos un objetivo común y que este plan de desarrollo tuvo la capacidad y nos da la oportunidad a miles de mujeres en esta ciudad de dar un salto adelante, de garantizar que el tema del cuidado sea un asunto no solamente de las mujeres, este es un asunto de gobierno y es un asunto de sociedad en general, como es un asunto de pareja. Decir que la feminización de la pobreza no es mentira, es realidad. Que la mayoría de las mujeres se encuentran en trabajos informales es una realidad. Y que es sobre las mujeres por la cultura patriarcal que recae el trabajo del cuidado. Esas son verdades que empiezan a quedar puestas sobre el tapete, que empiezan a convertirse en argumentos desde diferentes voces que va a permitir cambios sustanciales y que nos va a permitir señalar que las mujeres iremos ganando cada día mayor fortaleza y empoderamiento en la lucha por nuestros derechos. Le diles a 30 segunditos para concluir, por favor. Y por la paridad, que es un objetivo que tenemos pendiente especialmente porque queremos llamar a que las mujeres seamos participativas y logremos espacios amplios de representación, además de ser impulsadoras. Número uno de esta apuesta, el gobierno de Claudia López, que nos va a poner en primer lugar en la historia del país. Gracias. Gracias. Entonces hemos concluido así el bloque de intervenciones de la Junta Administradora Local. Entonces, de acuerdo a nuestra metodología, Jessica va a dar lectura a algunas de las preguntas que han sido presentadas en el Facebook Live, informando que hoy responderemos algunas, pero que todas las preguntas y las opiniones presentadas en él tendrán respuesta en los próximos días, sea por parte de la Junta Administradora Local o de la entidad correspondiente, pero tendrán respuesta. Entonces, terminado este bloque con las preguntas de la diles a Jessica, daremos de nuevo la palabra a la administración para que respondan las que sea posible y el compromiso de responder por escrito y electrónica a las personas que se han vinculado en esta franja de la audiencia. Dileza Jessica. No se te escucha. No tienes audio. Jessica. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Gracias. Bueno, primero agradecer a las personas que continúan conectadas en la transmisión. En este momento hay 29 personas conectadas. De las preguntas y aportes, hay una persona que muy juiciosamente diligenció el formulario, entonces acudimos primero a esa pregunta. Nos hacen la consulta sobre si se tienen planteadas estrategias o programas para las personas en condición de discapacidad que han tenido que autocuidarse, aprender cómo cuidarse a sí mismos ya que no cuentan con nadie más. Si hay algún programa específico dentro del sistema distrital del cuidado contemplado para este tipo de casos. Por otro lado, por los comentarios, la señora María Luisa Rodríguez Ramírez comenta lo siguiente, muy buenas esas apuestas, pero adecuar espacios cercanos a la población, ejemplo negativa centro, merece un buen punto para todo este sector. La población dice que por falta de recursos es difícil desplazarse a Santa Lenita. Tenemos el cadel nuevo, ahí sería un buen punto de educación, capacitación, como se tiene en Santa Lenita. Ese es el primero. En segundo, Laura Cantor nos solicita repetir los votos de conceptos de mujer en ingativa. La señora María Teresa Castaño pregunta qué se está haciendo para los consejos consultivos. La señora Nancy Estela Castilla Gómez, para terminar, esta sería la quinta pregunta. Dado por tiempos, las otras serán recogidas y respondidas vía correo electrónico. Por favor, los demás, registrar los aportes en el formulario que aparece en la descripción de la transmisión en vivo. La señora Nancy Estela Castillo Gómez comenta la ley del cuidado o economía del cuidado fue un avance de las mujeres y necesita reformas y modificar el artículo sexto que dice cuidado de enfermos y ancianos. Población con discapacidad no es enferma, es una población con una condición. Además, tenga en cuenta la ley 1996 del 2019 que da unas libertades y empoderamiento a la población con discapacidad. El cuidado debe ser reconocido como el apoyo que se da a la persona con discapacidad para su funcionamiento y participación. Esas serían las cinco intervenciones que tomaríamos en cuenta en este momento para la audiencia. Presidenta. Bien, entonces entramos a la última parte de esta audiencia que corresponde a respuestas por parte de la administración invitada el día de hoy. Y entonces pregunto qué entidad considera puede iniciar o si iniciamos con la Secretaría de la Mujer y posteriormente las otras entidades de integración social, alcaldía y si planeación y gobierno tiene algo que decir. Entonces empecemos con la doctora Natalia Moreno. Por favor. Sí, sí. Edileza, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles muchísimo los aportes. Creo que todos son muy buenos, realmente pues muy contentas y muy agradecidas por el nivel de debate de esta audiencia. Y quisiéramos pues entrar a solucionar algunas de las inquietudes que ustedes han planteado el día de hoy. Frente a las mediciones alrededor de las cifras y digamos el diagnóstico un poco de la localidad concretamente, pues justamente ese es uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar en conjunto con las alcaldías locales. Nosotros como secretarías tenemos el deber por ley de hacer toda la asistencia técnica a las alcaldías locales y vamos a entrar en una fase del diseño de los proyectos de inversión de la localidad y desde allí es desde donde vamos a hacer esos diagnósticos para definir temas tan importantes como por ejemplo la cobertura y el número de beneficiarios que tendría y el número de beneficiarios y beneficiarias que tendría el sistema distrital de cuidado y concretamente la estrategia de cuidado cuidadoras. Así que este semestre es un poco toda la fase de alistamiento de las estrategias, toda la fase de diseño de los proyectos de inversión a nivel local y así pues estaremos acompañando a las alcaldías locales desde la Secretaría Distrital de la Mujer. Sobre los espacios de formación que creo que fue también un tema transversal por parte de las lideresas y de los ediles y edilesas, pues justamente como les mencionaba inicialmente la estrategia de cuidado cuidadoras contempla un programa de formación para los cuidadores y las cuidadoras en donde estoy muy de acuerdo con, me parece que fue la edileza Bornella que comentó que no fueran solamente determinados temas digamos relacionados por ejemplo con la belleza, el manicure, ese tipo de cosas que típicamente se han dado para las mujeres sino que realmente estos saberes empíricos que tienen las mujeres sean profesionalizados en estos trabajos domésticos y de cuidado y esa es la idea. Asimismo se mencionó creo que también la edileza Bornella acerca de la formación para los hombres en los trabajos del cuidado. Justamente esa es la estrategia de cambio cultural que queremos montar en el sistema distrital de cuidado de la mano de la Secretaría de Cultura y este semestre estamos en todo el diseño de la estrategia de cambio cultural y en todo el diseño de la estrategia de cuidado cuidadoras donde ese será un elemento central. Los cuidados no son inherentes a digamos a la biología por decirlo de alguna manera. Las mujeres no somos mejores cuidadoras per se. Esto como todo oficio es un arte y el arte crea al maestro y en ese sentido pues esa es la idea poder formar también a los hombres y que se naturalice un poco, se naturalice pues la idea de que estos trabajos los podemos hacer hombres y mujeres en equivalencia y con las mismas capacidades. Todo eso relacionado al cambio cultural. Se mencionó un tema que es fundamental que es trabajar en la infraestructura para que también se reduzcan los tiempos de cuidado. Por supuesto si nosotras tenemos ciudades con andenes digamos más amplios, en fin, todo esto da mucho más independencia a la población con discapacidad y de la misma manera nos ayuda a reducir los tiempos de cuidado al darle independencia a este tipo de población. Es un trabajo que estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Hábitat para que la intervención de barrios tenga en cuenta y de casas tenga en cuenta justamente pues estos diseños que permitan darle más autonomía y más independencia de las personas con discapacidad. Así que ese es un tema que ya estamos articulando con la Secretaría de Hábitat en todos los proyectos de inversión relacionados con intervención de barrios y mejoramiento de vivienda. Sobre la participación de las mujeres en el sistema de cuidado también queremos contarles que yo creo que más o menos en un mes o en un mes y medio el distrito ya contará formalmente con una comisión, una comisión intersectorial para el sistema distrital de cuidado por decreto, una comisión formal y allí ahora un espacio por supuesto para la participación también de la ciudadanía, de la academia, del sector privado y del sector comunitario. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que las mujeres y en general las organizaciones de cuidadores y cuidadoras puedan integrarse a la toma de decisiones frente al sistema distrital del cuidado. El Edil Castiblanco hablaba sobre la ubicación de una manzana al cuidado en Engatival, igual que la iglesia Lilia Bellas. Son cosas que en este momento no están definidas. Nosotras, por supuesto, y es el compromiso de la alcaldesa como lo anunció en los últimos días en un Facebook Live junto a la Secretaría de Integración Social. Estamos en todo el proceso de la territorialización y la definición y georreferenciación de las manzanas del cuidado. Esto inicialmente se ha pensado como un piloto. Pensar en tener manzanas del cuidado de alguna manera implica el reto de reorganizar urbanísticamente y de que la planificación urbana de la ciudad gire en torno a los cuidados. Esta alcaldía se ha propuesto que el ordenamiento de la ciudad ya no esté exclusivamente, digamos, centrado en los carros, en las grandes vías, sino por el contrario, en los corredores verdes y también en los equipamientos del cuidado. Poner el cuidado en el centro del urbanismo de la ciudad. Pero eso es un gran reto que nos llevará muchos años y varias décadas. Así que en este momento estamos haciendo grandes esfuerzos por poder implementar el mayor número de manzanas del cuidado y esperamos contar con una en la localidad Engativá, también forzando pues lo que ya existe, ¿cierto? Por ejemplo, los centros de desarrollo comunitario, entre otras cosas, y de la mano de las unidades móviles. Yo creo que esto también es fundamental. Acá se ha mencionado que también es difícil en las cuentas de la ciudadanía los desplazamientos hacia un solo centro de la localidad y justamente aunque haya una manzana que sea como la casa matriz de los cuidados en las localidades, pues también esta estrategia se acompañará de unidades móviles que puedan llegar a otros lugares de las localidades y de la ciudad. Para además pues también poder reducir los tiempos de acceso a los cuidados y atacar un poco el problema de déficit de recursos que muchas veces tiene la ciudadanía para hacer estos desplazamientos. Y terminaría pues contándoles que la ley 1413, como lo mencionaba, una pregunta de la ciudadanía del 2010, es una ley que básicamente se queda en el marco de la medición estadística de la economía del cuidado. Es una ley que obliga al DANE a medir la economía del cuidado a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y justamente a partir de esas mediciones de esa ley es que hoy podemos planificar un sistema distrital de cuidados ya en el marco más de las acciones de política que va a hacer el distrito. De manera que el país ha venido evolucionando frente al sistema de cuidado. Esta ley es muy importante. Colombia es el primer país de América Latina que exige por ley que las mediciones referentes al sistema del cuidado y a la economía del cuidado sean periódicas. En este momento el DANE está saliendo a campo a hacer la tercera medición sobre la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que básicamente nos da toda la línea base frente a economía del cuidado en el país. Pero ahora necesitamos justamente, por ejemplo, mediante nuestra ley máxima, el plan distrital de desarrollo y el decreto de la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado, aterrizar todos esos análisis en acciones de política como lo vamos a hacer en este momento en el distrito con la creación del sistema distrital de cuidado. Creo que hemos respondido a la mayoría de inquietudes y hay más inquietudes que podemos seguir socializando en otros espacios. Acá está nuestra referenta de la localidad de Laura Gutiérrez. Entonces, cualquier duda podemos seguir atendiendo y debemos agradecerles porque ha sido una muy buen nivel del debate. Nos nutren mucho los aportes y estaremos pues en disposición de seguir haciendo toda la asistencia técnica a la alcaldía local de Inglativa para que podamos avanzar en las acciones referentes a la territorialización del sistema de cuidado en la localidad de Inglativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que la Secretaría de la Mujer hoy abre un panorama extraordinario para poder continuar en la profundización de este tema que va a jugarse un papel supremamente preponderante en los próximos años y de aquí en adelante. Vamos a dar el uso de la palabra Secretaría de Integración Social para que pueda complementar varias de las respuestas en lo relacionado con las competencias correspondientes. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer en varios puntos. Uno es el tema de hacer el énfasis en que en este momento nosotros, por ejemplo, en el caso de Inglativa, estamos empezando a pensar en el reforzamiento de nuestro Centro de Desarrollo Comunitario Santa Elenita con servicios que nos permitan tener una integralidad de lo que significa el sistema distrital de cuidado en sus tres estrategias de cuidado a personas con dependencia, de la estrategia de cuidado a cuidadora, pero también la estrategia que va está dirigida a toda la ciudadanía en general para pensarnos el cambio cultural. En ese sentido, parte del reforzamiento que nosotros estamos pensando es transformar nuestros Centros de Desarrollo Comunitario para que sean unos centros accesibles a toda la población. Para nosotros es muy importante que los adultos mayores, que las personas con discapacidad y los niños tengan todas las garantías para hacer uso de este servicio. Quiero decir también el tema del fortalecimiento, del fortalecimiento y de la función que se le está haciendo a las mujeres en el marco del sistema distrital de cuidado. Nosotros entendemos que el tema del fortalecimiento, si bien es muy importante que se tengan, digamos, los cursos y talleres que tradicionalmente se han brindado, la alcaldesa ha sido muy enfática en que las mujeres tenemos que empezar a ser parte de la y de otros espacios de otros espacios de formación que nos permitan fortalecer habilidades en donde tradicionalmente han estado hombres y ese es un reto que nosotros desde la Comisión Intersectorial tenemos en el fortalecimiento en habilidades tecnológicas para nosotras las mujeres, en fortalecimiento de otro tipo de habilidades, cierto, y pues mirar cómo dentro de nuestros CDCs y de las manzanas del cuidado podemos crecer en ese sentido que es tan importante. Sobre el tema de nuestra tropa social, yo quiero decirles que esto que estamos pensando, esta propuesta de la tropa social es una propuesta absolutamente innovadora. Nosotros hoy no tenemos una propuesta social como la estamos pensando, que va a ser una tropa social intersectorial, como yo ya lo mencionaba, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Salud, para llegarle a los hogares, a las personas, para llegar con este sistema distrital de cuidado, que sea en donde la idea no es solamente que la persona vaya a la manzana, sino que las instituciones puedan territorialmente ir con esta apuesta tan novedosa. Finalmente, yo quiero decir un par de cosas. Efectivamente, la pobreza sí tiene un alto, un altísimo componente de feminización de la pobreza, y este sistema distrital de cuidado también es una apuesta para todas nosotras las mujeres en desfeminización de la pobreza. Nosotros, a partir de toda esta oferta de reducción y redistribución de los tiempos de cuidado, también estamos liberando a las mujeres, desde luego, para que hagan uso de su tiempo de ocio, al que tienen derecho y tienen muy merecido, pero también a la formación para mejorar su calidad de vida y el acceso al trabajo. Entonces, yo pues dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Ah, bueno, y un punto, pues claro, también esta reducción y redistribución está pensado, como bien lo mencionaban las invitadas y las edilesas y ediles, en la importancia de que nosotros como mujeres tengamos un espacio para la participación política y nos vinculemos profundamente en este tema que es tan importante. Muchas gracias. Gracias. Edilesa Lilia. Sí. Ah, doctor Juan Carlos, ¿quiere el uso de la palabra? Sí. Muchas gracias, Edilesa. Quería complementar lo que acaba de decir nuestra compañera, a quien le agradezco su estadía aquí el día de hoy en esta sesión. Pero yo sí quería retomar también unas palabras que expresé en el primer club que hicimos esta semana, que está terminando, que se trató específicamente de la política de mujer, equidad y género. Y yo les decía en esas palabras de bienvenida que en realidad la subdirección de integración social acá en nuestra localidad, en Gativá, sueña, sueña con que dentro de un tiempo no muy lejano y así no esté específicamente determinado como una manzana del cuidado, nuestro centro de desarrollo comunitario, que en este caso está ubicado acá en la, en la, en el sector de Santa Helenita, pues pueda, pueda tomarse como tal. Yo aspiro que tengamos una biblioteca, yo aspiro que tengamos una sala de lectura, unas lavadoras, una comida caliente, para que sin discriminar a los hombres, pues nuestras mujeres engativeñas puedan descansar, puedan sentirse acompañadas, puedan ser hasta consentidas por la misma institución. Lo otro es que nosotros estamos desde la subdirección haciendo una revisión de los predios que tiene la Secretaría de Integración Social acá en nuestra localidad, con el fin de ver, por ejemplo, respecto a la palabra, a la pregunta que hacía la señora María Luisa, de que es muy difícil que una persona de Gativá Centro llegue hasta Santa Helenita para estar en una manzana del cuidado, reubicar, reubicar, ese, o crear un nuevo CDC, por ejemplo, en Gativá Centro. Eso es algo de la subdirección, que apenas lo tengamos más organizado, lo vamos a llevar a nivel central. Pero yo sí aspiro, porque les cuento aquí entre nosotros, que en Gativá Centro hay un predio que nos puede servir. Lo tenemos que organizar, lo tenemos que plasmar, y yo aspiro que con el apoyo de la alcaldía local, el apoyo del fondo local, podamos llegar a materializar esa propuesta. La subdirección local de integración está orientada a contribuir con esa disminución de esas inequidades y brechas que enfrentan las mujeres aquí en nuestra localidad. La subdirección de integración local está de puertas abiertas. Nosotros, yo le he dicho a todos mis compañeros, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a buscar a nuestros usuarios, no podemos quedarnos acá sentados esperando a ver si alguien viene a preguntar si necesita o si le podemos ofrecer un servicio. No, nosotros estamos empezando, aunque la tropa social no está consolidada, pues porque faltan unos puntos muy claros para que se llegue a constituir. Nosotros estamos haciendo algunos pinitos como tropa social, y estamos saliendo a la calle, yendo al territorio, buscando la gente que en realidad no necesita para poderles llevar los servicios y que ellos, que ellos, que ellos de una manera de minimizar todas esas necesidades que se les presentan a diario. Yo le quiero agradecer a los ediles, a las señoras edilesas, especialmente acá, a Lilia, a Bella, a nuestra edilesa también, Jessica, quienes han estado al frente de esta sesión tan importante para este, para nuestra localidad, y en especial para el plan de desarrollo de nuestra ciudad. Les recuerdo, la, 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 la subdirección de integración social, puertas abiertas, para todas nuestras mujeres en gatibeñas, y pues para toda la comunidad en general. Muchas gracias, Edilesa. Gracias a integración social por su participación, doctor Juan Carlos, gracias por su intervención. Tiene el uso de la palabra la alcaldía local de Engañero. Muchas gracias, Edilesa. Lilia, dando respuesta a la pregunta de una ciudadana que nos volvió a preguntar por las votaciones, de los conceptos de gasto, quiero referir que la caracterización de cuidado a cuidadoras obtuvo 326 votos en los presupuestos participativos, la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer 468, y la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades 281. Como les había mencionado, los tres conceptos de gasto de acuerdo con los resultados de las respectivas votaciones, y con la forma en que se estableció el umbral para pasar, quedaron los tres umbrales, perdón, los tres conceptos de gasto pasan. Pero sí queremos hacer desde la administración local la salvedad, de que es necesario de todas maneras realizar un ejercicio de revisión presupuestal y ajuste para determinar los alcances de la meta en relación con ese presupuesto, y mirar en qué forma se haría la asignación de recursos para garantizar que efectivamente con los recursos disponibles puedan llevarse a cabo acciones efectivas y concretas. Entonces, digamos que si queremos hacer esa salvedad, pero también señalar que independientemente de los porcentajes y de las cifras en términos de presupuesto, la administración local con su alcaldesa Ángela María a la cabeza, tiene un compromiso serio, concreto con este tema de especial relevancia, porque nos permite incidir a través de él y en otros factores determinantes en la calidad de vida de nuestra comunidad, donde ocho de cada diez mujeres realizamos tengamos alguna labor de cuidado independientemente del nivel socioeconómico y poder incidir también en los niveles de pobreza y de acceso a oportunidades educativas y laborales para nuestros cuidadores y cuidadores, pero con especial consideración por los aspectos que ya se han señalado en esta audiencia pública de la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres. Queremos destacar y agradecer el acompañamiento y el trabajo articulado que hemos tenido en este periodo de tiempo con la Secretaría de la Mujer y con la Secretaría de Integración Social a nivel local y destacar que un alto porcentaje del éxito de las estrategias que aquí se plantean dependieron solo de los recursos, sino de manera principal del compromiso de la gestión que de manera coordinada llevemos a cabo con las entidades. Entonces, reiterar, es un compromiso de la administración que este tema tenga relevancia y acciones concretas en nuestra localidad y para ello vamos a trabajar de manera muy, muy comprometida desde la administración local. Muchísimas gracias. Gracias a la alcaldía local de Engativán. No sé si planeación distrital o gobierno tienen algo más que decir. Gracias a la alcaldía local de Engativán. Precisamente que si bien hoy se ha abordado el tema del sistema distrital de cuidado de forma específica de los proyectos donde se van a desarrollar acciones que van directamente relacionadas con el tema de todos modos en los demás proyectos, incluyendo, por supuesto, por ejemplo, los temas de infraestructura, de parques, de malla vial, también se incluye una mirada transversal de estos temas donde deberán incluirse estos enfoques, el enfoque de género, el enfoque diferencial y los enfoques de políticas públicas y allí deberán quedar consignadas también esas necesidades que, por ejemplo, tienen los cuidadores o cuidadoras en relación a estos temas, ya sea de infraestructura, de parques, porque el tema de cuidadores y cuidadoras no solamente se debe abordar como muy bien lo decían varios de los participantes y de las participantes desde los proyectos específicos, sino que también se debe hacer desde los demás proyectos. Por eso, en la formulación de los criterios de elegibilidad y viabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación de manera coordinada con cada una de las entidades distritales y los sectores, en el formato que se trabaja, se le da un espacio precisamente a la integración de esas necesidades, de esos enfoques y de esas otras miradas para que de esta forma también sean incluidos y todas las acciones se realicen precisamente con diferentes enfoques y no solamente desde temas fríos como la infraestructura. Entonces, sí quería agregar eso para responder a una de las participantes que había hecho mención a este tema. Una vez se formulan los criterios de elegibilidad y viabilidad con cada uno de los sectores, precisamente son remitidos estos a sectores como por ejemplo mujer, incluso entre los mismos sectores a veces trasladamos esos criterios para que puedan ser incluidos esos diferentes enfoques o esas diferentes iniciativas, propuestas, que desde otras temáticas son necesarios también integrar a los demás proyectos. Agradezco nuevamente la invitación y quedo atenta. Muchísimas gracias por incorporar esta última parte en la respuesta que tiene que ver con este tema de la transversalidad, la territorialización y los enfoques, que son temas que vamos a ir profundizando a lo largo de lo que será el debate para la adopción del nuevo plan de desarrollo porque efectivamente no todo va a quedar circunscrito a un sector mujer concreto, sino que tenemos que buscar que la política pública llegue a través de la diversidad de sectores, programas, proyectos con el enfoque de la transversalización y la territorialización. Muchísimas gracias. Y de gobierno, ¿alguien quiere opinar? Muchas gracias, doctora Lilia. Desde la Secretaría de Gobierno no tendríamos nada más que agregar a lo que ya han dicho nuestros compañeros de las diferentes secretarías. Muchísimas gracias, Elidia. A ustedes muy gentiles. Informarles que en todas las audiencias que estamos organizando desde la planeación y gobierno serán invitados a cada una de ellas. Serán invitados permanente, igual que la alcaldía local. Muchas gracias por la participación de las mujeres, de toda la comunidad que nos siguió a lo largo de esta audiencia, a los funcionarios y funcionarias que atendieron la invitación con toda la rigurosidad, a las mujeres que participaron como ponentes. Agradezco la visión de Natalia, de un nivel alto de este debate que viene en Gatibá, siempre vinculado en estas actividades con la búsqueda del mejoramiento cada vez mayor, no solamente las condiciones de vida de los habitantes, sino con la participación amplia y fuerte argumentada de todos los sectores que hacemos parte de ellas. Muchísimas gracias a cada uno, a cada una. Y concluida esta parte, simplemente informar que las presentaciones quedarán en el TRIP para que puedan hacer uso de ellas las personas que así lo deseen. Y que el día 25 de agosto, a las 9 de la mañana, será la audiencia pública sobre otro tema que es de alto impacto en nuestra localidad, que es el tema de juventudes. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Y con ello, concluimos la audiencia pública. Señorita secretaria, pasamos al siguiente punto del orden del día. Sexto, antes de concluir, algo muy cortico, por favor. Hay varias personas que siguieron comentando, entonces hacerles énfasis y recordar que serán recogidas todas las inquietudes adicionales que no se trataron por el enlace que ya aparece en la descripción del video. Porque veo que siguen preguntando, entonces solo para que lo tengamos en cuenta, serán recogidas y respondidas vía correo electrónico que registren en el formulario. Sí, correcto. Y a las entidades informarles que algunas preguntas de las que podamos recoger serán enviadas a la entidad respectiva para la respuesta a la mayor redad posible a la comunidad. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Gracias.